Hola amigos paranormales, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que Spotify no genera una monetización por estos podcasts, por lo tanto estoy evaluando dejar de subir los programas de la Noche Paranormal a esta plataforma y solo dejarlos en YouTube. Hay mucha gente que me está diciendo, Héctor, no, por favor, yo los escucho por Spotify todas las mañanas. Bueno, quiero decirte algo, si realmente te interesa que sigas subiendo la Noche Paranormal, la Trasnoche Paranormal aquí a Spotify, te pido que me ayudes con tu aporte voluntario. En Argentina lo podés hacer a través de Mercado Pago o una transferencia, al alias Trasnoche Paranormal. Fácil, Mercado Pago o, desde algún banco, transferencia al alias Trasnoche Paranormal. Igual te dejo en los comentarios un enlace que te permite también hacer una donación con tarjetas de crédito, de débito o efectivo. Acá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios de este podcast, tenés el enlace. Si estás en otro país, también podés donar lo que sientas que merezco por subir este contenido, vía PayPal, haciendo un envío de dinero a este correo electrónico, De todos modos, te dejo un enlace de donación de PayPal, que podés donar a través de tarjeta de crédito, de débito o desde cuenta PayPal, acá abajo en los comentarios de la caja. Tenés un enlace de donación. Gracias a todos los paranormales por bancar este contenido. Les mando un beso, soy Héctor Rossi y así empieza este programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, otra vez, otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan de esas fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal Hola Héctor, estoy escuchando la radio y ya hace rato digo, bueno, tengo que contar mi historia. Le digo a mi novio. Mi novio me alentó ahora a que la cuente. Mi nombre es Flavia. Soy Ballester. Bueno, resulta que esto pasó cuando yo tenía 18 años. Sí, yo ahora tengo 40. Estaba de vacaciones. Cuando yo iba, digamos, de vacaciones a la casa de una tía, me quedaba ahí prácticamente todo el verano. Y estaba justamente en la casa de mi tía. Mi tía tenía un primo de mi edad. Más o menos 18 años, 17, algo así. Bueno, llevamos meses con este primo. Y bueno, charlábamos en su habitación, junto con otro primo también. Y como no me dejaban dormir, típica de adolescentes que no paraban, yo decido irme a dormir a la cama de mi tía, o sea, a la habitación de mi tía, con ella. Voy, me llevo mi almohada, todo, me acuesto y empiezo a escuchar al rato, digamos, yo todavía no me había dormido, nada. Y empiezo a escuchar pasos que iban como del living hasta la habitación y chocaban la punta de la cama. A todo esto yo pensaba que, bueno, que podría ser mi primo. Estaba completamente segura de eso y cerraba los ojos y me hacía la dormida. Pero resulta que vuelve a ocurrir lo mismo, escucho los pasos y chocan la punta de la cama. Siento como ese, el impacto, digamos, y el movimiento que genera el impacto en la cama. Y esto vuelve a pasar por tercera vez. Ya cuando vuelve a pasar de nuevo por tercera vez digo, ah, no, o sea, no puede ser tan molesto mi primo. Y entonces ya iba a abrir los ojos como para insultarlo un poco. Y resulta que cuando abro los ojos veo una sombra que mide dos metros más o menos y era la silueta como de un hombre. Entonces ahí como que percibo que no era la silueta de mi primo. Era una sombra muy oscura, un negro profundo con la silueta de un hombre de dos metros. Y yo automáticamente cierro los ojos porque me da miedo. Entonces cierro los ojos y a todo esto es como que la sombra, antes de que yo cerraba los ojos, como que intenta como taparme la cara con la mano. Y ahí cierro los ojos y ahí ya dejo de verlo. Me pongo la almohada sobre la cabeza y no sé por qué, porque si me pasara hoy yo no me dormiría en toda la noche. Pero no sé qué pasó, pero me dormí. No sé si me dormí en el momento, porque esto también es un recuerdo. Y me quedó, digamos, así como un recuerdo y la verdad es que como anécdota, digamos, sé que bueno, que estas cosas podrían llegar a existir. Porque después de esto yo el otro día me despierto y quiero charlarlo con mi tía y con mi abuela. Y resulta que les comento esto, o sea, esto era el desayuno, ¿no? Y mi abuela me dice, no, no era Walter, Walter es mi primo. Y dice, no, no era Walter, tu tía viene viendo esa sombra hace como un mes. Y cuenta exactamente lo mismo, me dice. Es una sombra que como que hace lo mismo que esto de ir caminando hasta el living y llegar hasta la habitación y chocar la punta de la cama. Y bueno, se ve que ella también la vio, porque eso es lo que me transmitió mi abuela en ese momento. Y después de eso como que no quise ir más a la casa de mi tía. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Radio Paranormal, hola Héctor, hola Mona. Bueno, recién escuché un muchacho que en el sueño lo vino a visitar el padre. Y bueno, que soñó con cuchillos. Me pasó algo parecido con mi abuela. Fallece mi abuela, se descompone, yo tenía unos 13 años, 12, 13 años, se descompone. En mi casa le agarré una CV, mis viejos estaban en una reunión, así que bueno, llamo a los vecinos, la cargan en un auto y llegan al hospital. Una semanita internada. Ese último día la voy a visitar. Parece que me esperó, porque bueno, la voy a visitar. Me quedé haciendo guardia con mi viejo, mi papá la cuidaba de noche, el hermano de día. Y bueno, ese día me quedé con mi viejo, quería ir, quería ir, quería ir, quería ir. Bueno, voy, la visito. Y después me vengo para casa a dormir, que estaba muerto. Y bueno, después me avisan que había fallecido la abuela. Yo viví en la casa de mi abuela, con mi viejo y en la casa de ella, viste. Vamos al velorio, hacia el velorio, todo. Termina eso como a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía. Comemos en casa, los familiares más allegados. Y bueno, taza a taza, cada uno a su casa. Me voy a dormir, me voy a dormir. Y en el sueño me aparecen mi abuela y mi abuelo. Yo recuerdo que estábamos tomando mate con mi mamá en el comedor. De repente se abre la puerta, una luz blanca. No hacía mal los ojos, pero una muy linda luz. Entran mi abuela y mi abuelo de la mano. Los dos, mi abuelo de traje. Creo que estaba de traje, bien vestido. Ella también, bien coqueta. Unas mujeres de antes que estaban muy coquetas. Entran, se sientan, charlamos. Yo sabía que estaba muerta, pero habían vuelto. Charlamos, tomamos unos mates. Nada, vimos fotos, vimos todo. Y también mi abuelo tenía un cuchillo, que no era un cuchillo, sino una navaja. Que tocaba su botoncito y se abría. También le mostré la navaja, le mostré esas cosas. Quería que se las lleve. Y bueno, conclusión, a la hora de despedirse, igual como dijo este muchacho. Dijo, bueno, listo, es hora de irnos, nos tenemos que ir. Digo, no, abuela, pero ahora no te vayas un ratito más. No, nos tenemos que ir. Bueno, pero me voy con vos, abuela, le digo. Me mira, me tira una sonrisa y me dice, vos quedate tranquilo, que te falta mucho. Y se fueron. La paz que me quedó, que se vino... No, me emociona. La paz que me quedó después de eso, dije, no, la abuela está con el abuelo, están en la eternidad juntos. Algo maravilloso, algo maravilloso, la verdad, que fue una experiencia muy linda. Mi nombre es Luciano, soy de Brasatei. Bueno, mi historia es así, le cuento. Bueno, yo me iba a fumar al cementerio muchas veces porque me sentía tranquilo, no había ruido, nada. Me sentía tranquilo fumando ahí. Fue el 24 de diciembre a la noche, después de las 12 de la noche, que brindaba la gente y se escuchaban los cohetes y todo eso. Me agarré ganas de orinar, me acerco al lado del Alibustrín, por donde había entrado, que hay un agujero. Y hay una vereda larga que va, desemboca a la entrada del cementerio. Estaba orinando, termino de orinar, salgo para la vereda y observo que venía una chica con una copa en la mano, dada vuelta para abajo. De repente venía llorando y le pregunto si le pasaba algo, si sentía bien, si necesitaba que la ayude. Y me dijo que si la podía acompañar hasta la casa porque se había peleado con el novio. Bueno, le digo, no tengo problema, yo te acompaño. Le acompaño a la casa, cruzamos el cementerio por el lado de adentro, cruzando el cementerio y llegando a una canchita de fulbo potrero. Pasando esa canchita quedaba la casa a dos cuadras. Cruzamos el cementerio, íbamos caminando, ella iba al lado mío. De repente me da la mano y siento la mano congelada, re fría la mano. No le paso cabida a eso. Y sigo caminando y bueno, llegamos a la casa y me dice la chica, me dice, bueno, esperame acá. Me dice que yo voy hasta mi casa y me saco una sidra y tomamos una sidra, si querés, dale. Le dije, bueno, dale, le digo, estuve ahí en la esquina esperando como más de media hora, me fumé un, dos, tres cigarros. Estaba la luz prendida de la casa cuando ella entró, que la vi que entró a la casa porque ya me quedé en la esquina. Y bueno, como no venía, la voy a buscar. Golpeo la casa, de repente veo que se prende la luz. Y yo me había recordado que la luz estaba prendida. Sale una señora y le pregunto si estaba su hija. Me dijo, no, mi hija está durmiendo. Y me dice, espera un segundo, se acerca la señora, digo, no puede ser, le digo, yo recién la acabo de acompañar. No, pero ella tiene marido, está durmiendo en su cama, me dice. Le digo, pero me dijo que se peleó con su novio. Me dice, espera un segundo, me dice, vení, pasá, 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 me dice. Paso a la casa, pasamos a la cocina y me dice, espera un segundo, se va a la habitación, vuelve y me trae un cuadro. Me dice, ¿era ella? Y era la hija. Sí, le digo, ¿es ella? Y era la hija, no, me dice, mi hija está muerta, me dice. Está enterrada acá en el cementerio de acá, de Barrio Luz, de Berazategui. Digo, señora, yo la acabo de acompañar, le digo, hasta acá, le digo a su hija. Y nada, me pareció todo muy loco. Quedé como shockeado, la madre se puso a llorar, me abrazaba, me abrazaba y, bueno, nada, esa es mi historia. Y la verdad que no me la voy a olvidar nunca en mi vida. Es algo muy fuerte lo que me pasó. Bueno, les mando un saludo, la radio está muy buena. Los escuchamos todas las noches. Así que un beso grande para todos. Y esa es mi historia, espero que les haya gustado. 11-27-84-10-73 Hola Héctor, mi nombre es Martín, de acá de Luján. Bueno, te quería contar una historia que me pasó una vez. Yo vivía en una casa, en Villa Crespo, en lo cual estaba como poseída, no sé qué mierda. Se movían las cosas y todas esas cosas y me habían dicho que ahí vivía un dentista, en lo cual cuando había tipo 3 de la mañana de cualquier día se empezaban a sentir el olor a odontología, ¿viste? No sé, no sé cómo explicarte. Como cuando vas al dentista y le hablaba al dentista. Nada, y un día entré a la madrugada y vi una persona sentada en mi living. Y yo estaba con un amigo y le digo, loco, ¿viste eso? Y el chabón que estaba conmigo me dijo, sí, lo hace como media hora que está bien. Lo que atiné a hacer es hablarle bien y decirle, loco, acá no tenés nada que hacer. Así que abrí todo, limpié con lavandrina, me acuerdo, y bueno, nada, y esa fue una de mis historias paranormales que tuve. Después voy a, con más tranquilidad, te voy a contar más qué me sucedieron. Bueno, la radio está buenísima, te escucho todos los días, amigo. Un abrazo. ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches. Me presento, me llamo Cecilia Lara, soy de San Salvador de Jujuy. La verdad que me gusta mucho la radio, me encanta tu programa, y bueno, quería contar una anécdota que me pasó de chica. Yo tenía 10 años. Fue cuando con mi mamá nos habíamos ido a vivir de San Salvador de Jujuy. Nos fuimos a vivir a un pueblito de Salta que se llamaba Martínez del Tineo. Bueno, ¿qué se llama el pueblito? Todavía existe, pero hoy en día está prácticamente deshabitado, no vive casi gente, por el tema de la sequía y por la contaminación que hay. Bueno, paso a contar. Bueno, en esa época, en los 90, yo recuerdo que no había electricidad en el pueblo, por ningún lado. Y me acuerdo que ese día era el Día de las Almas. Me acuerdo que mi abuela me dijo, cuando pasen las 7 de la tarde, vas a empezar a sentir silbidos. Cuando pase eso, te haces cuenta que no pasa nada, y si tenés miedo, encerrarte. Y yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, porque yo venía de vivir en la ciudad, y para mí iba a ser raro, era raro lo que me decía, más que nada. Entonces, ¿qué hice? Porque me dio bastante, me dio miedo, en realidad. Y lo que sí hice, y le hice caso, fue encerrarme. Me encerré en un dormitorio, y en un momento salí al baño, porque en un momento me dio ganas de ir a hacer mis cosas. Y bueno, cuando voy al baño, empecé a sentir los silbidos, por todos lados. Eran silbidos finos, más gruesos, de todos, de todo tipo. Me asusté. Mi abuela me dijo que no tenía que imitarlos, porque si lo imitaba, te silbaban. Y se dejaban sorda, por vida. Así que no, no lo intenté, ni nada de eso. Simplemente me quedé paralizada, y bueno, esa es una de mis anécdotas, de tantas que tengo. Tengo varias. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos a las nueve y cuarto de la noche en la República Argentina. Acá estamos, en vivo, abriendo la noche paranormal. Son historias reales, contadas por sus protagonistas. Para hablar en vivo, ya está el teléfono directo de la POP, 4-535-4204. Directo de la radio, 011. 4-535-4204. Vivo dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Vivo dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Un audio de WhatsApp al mismo número. Tómate un par de minutos, contanos tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Textos al mismo número, 11-27-84-1073. Noche de lunes, 24 de abril. Estamos en vivo. Y Andrea, por teléfono. Andrea, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, esto pasó hace como siete años, porque yo trabajaba en un sanatorio muy reconocido de Palermo y, bueno, en el turno de noche se suelen escuchar cosas raras. Pasaba que alrededor de las 3 de la mañana, en varias reiteradas noches, me tocaba en el timbre y había solo un pasillo y cuando voy a abrir la ventana del timbre no había nadie. Después, otras ocasiones, pero es siempre a la misma hora, siempre a tipo 3 de la mañana, cerca de las 3. Entonces, otra vuelta estaba adelante, porque yo trabajo en esterilización, adelante de uno de los equipos que esteriliza y me chistaron adentro del sector de atrás y después, bueno, no vi a nadie, pero bueno, eso fue una noche y después otra noche yo dejé varios frascos con tapa arriba de una mesada y, bueno, alguien me agarró y me tiró todos los frascos atrás mío, al piso, todo, como con bronca. Bueno, después fueron dos meses que estuve en turno de noche y, bueno, después no sé más nada, pero sé que pasaban cosas. Así que estas cosas pasan en el tema hospital. En los hospitales, sobre todo con, digamos, no sé si vos has tenido además otras experiencias, pero hay una energía especial, ¿no? Cuando entras a un hospital ya la energía es totalmente diferente. Sí, sí, se dicen muchas cosas. Se dice que en otro sanatorio que trabajé también como que se veían sombras y se perdían en las paredes, sí, prácticamente en cosi todo. Igual que, bueno, hay varios, varios pasos. Gracias, Andrea, por contarlo. De nada, de nada. Te mandamos un beso. Estamos en vivo en arroba Héctor Locutor OK. En un minuto voy a abrir un vivo de Instagram, ¿eh? Así que se van sumando, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Romina Carballo, la mona. Hola, mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales, ¿cómo están? Y nuevamente aparece la rubia del Cerro Chilco, en Perú. Este relato urbano que siempre aparece al norte del Perú. Una entidad que ven algunos camioneros. Lo que nosotros aquí en Argentina describimos como la llorona, o una mujer de cabello largo y un estilo de vestido, camisón muy blanco. Realmente en esta zona se han detectado varias figuras en la zona del Cerro Chilco. La rubia del Cerro Chilco, de hecho, le dicen. Y es un fantasma que estremece a muchísimos, que apareció por primera vez en la década del 70. La historia cuenta que una bella chica, estudiante de medicina de tez blanca y cabello rubio, es atropellada por un auto en la ruta. Esto ocurre en la Panamericana Norte a la altura del Cerro Chilco, por eso le pusieron el nombre de esa manera. Realmente decidieron llevarla al hospital más cercano, pero no tienen suerte. Los médicos confirmaron que había muerto. Tras el trágico fallecimiento de esta mujer en plena carretera, comienza uno de los relatos y una de las leyendas más populares y escalofriantes del norte de Perú. Hay mucha gente desde Perú que nos escribe, que escucha a Héctor todas las noches, que escucha sus historias y que se hacen eco de esta historia. ¿Qué ven? Algunos de los camioneros describen a una mujer de tez muy blanca, con pelo rubio largo, ojos azules, como un fantasma corriendo de acá para allá, entre los autos, entre los camiones, cuando te cruzas con la rubia del Cerro Chilco en Perú, te sobreviene un escalofrío enorme, que no se va, que se queda entre los huesos apretado. Es tremendo. Y la volvieron a ver varios de los camioneros que no quisieron dejar su nombre, pero sí quisieron dejar sentado que la leyenda en la rubia del Cerro Chilco existe y está más viva que nunca. Gracias, mona. 9 y 21. Maxi, estás en vivo. Maxi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, te cuento. Mi mamá vive en una casa bastante grande. Es una casa quinta. Por la zona de Pilar, por ahí. Esto habrá pasado hace unos 5 años. Fuimos a pasar el día ahí con mis primos. Bueno, éramos un montón. En un momento, la esposa de mi primo, su hija, tenía sueño. Entonces la llevo a la habitación donde en general duermo yo. Bueno, nosotros todos nos quedamos en la pileta. Al ratito vuelve con la nena. La nena tendría unos 4 años en su momento, 3, por ahí. Y le dice, no, no se puede dormir porque dice que hay un señor ahí. Y nos quedamos todos mirándonos nosotros. Y dice que el señor como que le hace juegos con la cara, como que se tapa y se tapa la cara. La mujer de mi primo no la había conocido a mi abuelo y la nena mucho menos. Y mi abuelo, que esa había sido su habitación, era de hacerle esa broma a los chicos. Así que nos quedamos todos helados. Nos quedamos todos helados, ¿viste? Y en serio, yo pensé decir, es el abuelo, los otros el tío, el tío. Pero la verdad que, viste, que la nena ya ha dicho que había un señor y que hacía esa misma broma, es mucha coincidencia, ¿no? Claro, claro, claro. No, bueno, evidentemente había una conexión sobrenatural. Gracias, Maxi, por contarlo. Gracias a vos. Gracias, un abrazo. ¿Escucharon a Karina, la princesita? Estuvo en el programa de Fernando Dente, en América, y contó la historia detrás del tema con la misma moneda. En el relato que vas a escuchar a continuación, ella cuenta que hacía un gesto con las manos cuando cantaba esa canción. Y el gesto era el gesto de los cuernitos. El gesto de los cuernitos del dedo índice y penmenique y pulgar, levantados. El gesto de cuernitos. Y escuchan lo que le pasó. Paranormal o no, por lo menos es inexplicable. Escuchá. Es verdad. Sí. Escuché una anécdota que necesito que me digas que es verdad porque es muy fuerte. Cuidado. ¿Lo cuento o lo contás vos? Sí, obvio. No, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, ¿seguís siendo muy creyente? Bueno, en su momento eras muy creyente. Sí, pero era muy creyente con todo y empecé ahora a tener mi propia decisión, a elegir qué sí y qué no. Pero sí. Contálo vos. En ese momento, ¿qué pasó? Bueno, me ofrecen a veces los temas que son inéditos y que pegaron en mi carrera, como Sinvergüenza, que es un tema inédito. ¿Qué es un tema inédito para que la gente entienda? Que nunca fue grabado por otra persona, que está escrito para vos. Perfecto. Y si en otro lugar lo graban, es un cover de una canción que hiciste que es tuya. Perfecto, perfecto. Que en este caso no la escribí yo, pero que se conoció por mí y nadie más en aquel momento. Entonces me muestran con la misma moneda y yo digo, esto va a ser un hitazo increíble. Porque aparte yo no conocía canciones que te hagan hacer señas con las manos, ¿viste? Te hagan las señas con los dedos así y quedaba abierto a qué. Y la gente sola hacía esto. Digo, esto va a pegar. Y bueno, en ese momento yo iba a la iglesia. Ay, es re fuerte. Sí, es muy fuerte. Por eso te digo. Bueno, pero lo puedo contar por partes porque me da un poquito de miedo contarlo todo. Pero bueno, en ese momento iba a la iglesia y el pastor me dice, no te conviene grabar esta canción porque estás incitando a que la gente haga una seña clara. Y tuve que elegir entre el consejo de él y el éxito. Ay, tu corazón nada. Porque nadie te aseguraba que fuera a ser un éxito. Pero a vos tenías el palpito. Y a mí cuando me pasó que sentí que era éxito sucedía, ¿viste? Y bueno, pasó que lo grabé, no le di bola, perdón, te amo, pero no te di bola. Y fue una cosa de locos, increíble. Y sin vergüenza me había ido bien, pero con la misma moneda me llevó a tocar en todo tipo de fiestas en otros países. Una locura fue. Y toda la gente estaba así, así. Bueno, en síntesis para cortar. Conta lo que pasó, porque hay infama. O sea, hay algo muy turrio que sucedió, cosas que me mandé yo, cagadas, todo. Pero en síntesis, por alguna razón... ¿Querés que lo cuente yo? No, pero... No creo que sepas. Yo te digo la versión que tengo. Que saliste y que tuviste un accidente. Sí. Que te pisó un... Te atropelló un... ¿Qué? Un auto. Un auto y que casi, esto es real, te tienen que aputar los dedos. Claro, era un auto que tiene el capó, que se abre al revés. Ok. Entonces me atropelló un auto y no frenaba. Saqué las conclusiones que quieran. Sí, claro. No tiene nada que ver un ex mío, por favor. Sí, porque... Tranquilo, Kun. Todo bien desde acá. No, 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 porque después van a decir... Claro, claro. Pero ese género yo no quiero joder con cosas que no... No, no, no. No, era una persona que pasó ahí. Ah, hay más. Ah, eso es lo que no sé. Ah, listo. Es la que me metí. Yo te dije que había turbio, pero yo quedate tranquilo, nunca lo voy a decir, porque nos van a matar a todos, porque es gente muy pesada. Bueno. El tema es que... Tranqui el programa de... Mirado, mirado. Bueno, me atropello un auto, no lo voy a nombrar jamás, lo juro. Y bueno, sin querer... Yo tampoco, no sé nada yo, no la conozco, no la conozco. Me cortan, síntesis, me llevan tres cuadras y no frenaban, no frenaban y se me cortan los tendones de los dedos. ¿Y qué dedos? Estos dos. ¿Entendés? No, no, no. ¿Dónde está la cámara ahí? Entonces, bueno, cuando voy al médico, el médico me dice, bueno, se te cortaron todos los nervios, hay que extraer, ¿cómo decías? Amputar los dedos, porque eso te genera cangrena o una cosa así. Y yo al toque pensé en el pastor y dije, ahí está. ¿Se calentó Dios? Bueno, fui a la iglesia, pedí perdón, disculpen, es mi forma de vida. Obvio, obvio. Quien no esté de acuerdo, yo fui y dije, Dios, te lo pido, por favor, perdoname. Pero cada uno cree lo que quiere, olvidate, ¿qué te parece? Perdóname y pasó algo muy mágico, que empecé a ir a la iglesia a llorar, porque imagínate que es la mano de mi micrófono, era un castigo por haberme portado mal en ese momento. Y bueno, y cuando me van a, me hago los análisis para hacer la operación. ¿Que te iban a amputar los dedos? Claro, me dicen, firma acá, con la fecha de la operación, y sin querer el médico me rosa con aviró, me le digo, ay, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, me dio electricidad. Me dice, ¿cómo que te dio electricidad? Si a vos se te cortan los nervios, no hay forma que te dé electricidad, no sentís nada. Y me pone la mano ahí, me empieza a tocar y me da electricidad. Y me dice, no puedo explicarlo, pero por arte de magia se te unieron los nervios. Es espectacular. Y los tengo, acá están. Mirá. Están cociditos, Iván. Bueno, pero estaba como cuando vi la salchicha y se te explota, así, abierto, así, hinchado. Bueno, le tengo que dar gracias a Dios porque me ha ayudado. Es increíble esa historia. Sí que es increíble, era Karina la princesita con dente en el programa América contando la maldición de con la misma moneda por hacer el gesto de los cuernitos, casi pierde los dedos. Creer o no, le pasó. Por eso me gustaría escucharte si alguna vez tuviste vos alguna advertencia por estar jugando con algo satánico, con algo demoníaco. Está abierto el WhatsApp, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok. Te invito en vivo a conectarte con nosotros también ahí. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Con quién estás? ¿Cuál es tu historia paranormal? En un ratito voy a abrir un vivo de TikTok, donde vas a poder salir al aire también. Bien, pero ahora estoy en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Para hablar al aire, el directo de la radio, 011-4-535-4204, 4535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches. Esto sucedió cuando tenía 20 años. Nos mudamos con mi familia a una casa, ya que alquilaba. A las mujeres nos tocó la última habitación que daba al patio, la cual tenía una puerta de chapa que daba salida al mismo. La primera noche eran cerca de las 2 de la mañana y estábamos despiertas mi hermana mayor y yo. Las otras dos dormían. Mientras hablábamos cada una desde su cama, vimos una sombra blanca, como si fuese el torso de un hombre con buzo blanco, que se reflejaba a través del vidrio fantasía que tenía el ventanal que daba al patio. Nos quedamos paralizadas. Quedamos mirando el picaporte de la puerta. Mi papá, esa tarde, había puesto del lado de afuera una doble hilera de ladrillos en la puerta, para que no entraran ni bichos ni viento, ya que no tenía burlete. De repente empiezan a sacar los ladrillos y se veía la sombra negra por debajo de la puerta, pero no había un cuerpo. Nos asustamos mucho, ni quisimos ir a la habitación de nuestros padres, ya que había que cruzar media casa. Nos tapamos hasta arriba y nos dormimos. A partir de ese momento, se sucedían hechos muy raros, especialmente en esa pieza. Una característica que tenía la habitación era que fuera verano o invierno, siempre era fría. Cuando hablabas, te salía vapor de la boca. Eso es lo que yo vivía ahí. Pero mis hermanos han visto otras cosas. Hasta levitó la cama de mi hermana menor. Después de fallecer mi padre. Esta es mi historia. El programa está buenísimo. Soy Janina de Bursaco. Esta es la historia jamás contada de un cazador, que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, a cazar. En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con una escopeta afianzada en sus manos, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba espesa y profusa. El cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó frotando sus manos porque la niebla trajo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca en cada respiración. Mientras seguía caminando aleteaba sus brazos en búsqueda de algo con qué sostenerse, cuando sintió que alguien tocaba sus brazos. Por un segundo no pudo determinar qué era lo que realmente tocaba sus brazos. Se percató de que algo alaba sus extremidades con una fuerza descomunal. Mientras más hacía resistencia, más sentía que la fuerza opuesta se multiplicaba e intentó con toda fuerza soltarse de eso que no podía ver entre la niebla. Sus brazos sintieron el desgarre metálico que pondría fin a su vida. Sus brazos comenzaron a desprenderse con una violencia que se movía en cámaras lentas frente a sus ojos. Una sensación de impotencia llenaba su mente mientras desangraba al lado de una piedra. Aquel día, solo, debió quedarse en casa, pero no salió. Gracias, Mona. 9 y 33. En el programa de hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de la logia de la serpiente negra en primera persona. Soy pianista. Puede que esta confesión la encuentren ahora o en 100 años. Los hechos relatados sucedieron en 1956. Fui criado en una familia de músicos, siempre rodeado de arte y buena vida. No miento al decir que desde mi infancia me codié con la gente de vida más exquisita. Fue a mis 18 años, después de una presentación que hice en un pequeño teatro. Ahí sucedió algo. Se me presentó esta mujer, que me invitaba a tomar vino con sus amigos. Por supuesto que acepté. Fuimos a un bar. Pronto me di cuenta, mientras los iba escuchando, que más que intereses artísticos, estas personas se iban hacia otras ramas. Hablaban de magos, alquimistas, un tal Aleister Crowley, sujeto del que yo jamás había oído. Cuando quise preguntar si era un director de cine, se me rieron en la cara. Es el mejor mago del mundo, me dijo uno. Poco a poco, y a medida que avanzaban las reuniones, fui inmiscuyéndome en todo ese conocimiento esotérico. Libros llamados ocultos o malditos. Mi familia poco sabía de todo aquello. Habrá sido recién a los seis meses que me revelaron sus intenciones. Todos pertenecían a algo llamado Logia de la Serpiente Negra. Según me explicaron, buscaban a aquellos cuyos dotes les permitieran ser parte. Según ellos, lo mío con la música era excepcional. Según pude entender, toda esa logia se originó en Argentina a comienzos del siglo pasado. Se jactaban de saber quiénes manejaban los hilos del mundo. Hablaban con inteligencias. Más allá de nuestro conocimiento, casi se me cae la mandíbula cuando uno me dijo. Mi tatarabuelo ya sabía que estaba por haber dos guerras. Y no te sorprendas si en veinte años o menos ya tenemos personas en la luna. Eso me dieron a entender a mí hace poco. Aquellos conocimientos me nublaron el juicio. Ese sentimiento de ser parte de algo superior. Eso buscaba. Yo creo que mi ambición fue mi ruina. A ver, me explico. Siempre tuve todo, pero consideraba que mis dotes musicales no eran apreciados. Más que tener información de eventos futuros, yo deseaba ser un pianista reconocido. Fue así que me inicié en la logia. Aquel rito fue una de las cosas más espantosas que pude presenciar. Fuimos a un templo que está bien oculto en la provincia de Mendoza. Me hicieron desnudar. Tuve que avanzar por una alfombra de color rojo, mientras a los lados había personas con máscaras blancas agitando espadas en el aire. Al final del recorrido había algo similar a una pecera. Dentro se retorcía una serpiente negra. Uno de esos enmascarados vino con una bolsa de tela blanca. Pará, pará, pará. Solo un adelanto. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche. Esto me voy a contar la historia de Paranormal. Paranormal, banquen, banquen, banquen. Estás todo el tiempo diciendo una noche paranormal. Banquen, ¿cuál chines? Estás todo el tiempo así. Bueno, 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 bueno. Vamos hasta las 12 de la noche. Banquenme, banquenme, que en un rato va la historia completa. Estamos en vivo. Quédense con nosotros. Para salir al aire, 11 27 84 1073. El WhatsApp Paranormal. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponle un título a tu historia y envíala al 11. 27 84 1073. Vivo al 11 27 84 1073. Audios de WhatsApp a ese mismo número. 11 27 84 1073. Acabo de abrir un vivo de TikTok. Sumate a Héctor Locutor. Sumate a TikTok Héctor Locutor y podemos hablar por ahí también. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Iván Cano, Macarena Ruiz, Guineasú en la producción. Lamona Carvallo, Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia. Javier Fábrega, Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche. La noche paranormal. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La noche paranormal. Súper noche paranormal aquí en Spotify o en YouTube. Estás con nosotros. Gracias por eso. Atención. Si vos tenés un producto, un servicio, si vos querés formar parte de esta noche paranormal, sabés la cantidad de gente que nos escucha porque vos estás ahí ahora y sos una de esas personas que cada día, cada tarde o cada noche escuchan este programa aquí en Spotify o en YouTube. Bueno, la invitación es para vos que tenés un comercio, una marca, un servicio, vos que querés publicitar y llegar a un montón de gente que forma parte de este mundo paranormal. Te invito a que seas auspiciante de la noche paranormal aquí en Spotify y aquí en YouTube. Es muy fácil, te voy a dejar un mail que es trasnocheparanormal.gmail.com Si te interesa, si querés saber valores y todo lo demás, me escribís un correo electrónico a trasnocheparanormal.gmail.com Y te voy a dejar un teléfono celular de WhatsApp solo para auspiciantes. Solo para vos que querés averiguar cuánto cuesta auspiciar en la noche paranormal en Spotify o en YouTube. Hay planes pensados para pymes, para pequeños emprendedores y emprendedoras. Agéndate este WhatsApp solo para publicidad. 11-5-635-6803 11-5-635-6803 Solo para hacer publicidad en la noche paranormal. Hay más historias. Hasta la medianoche. Y escuchás. Escuchás. La noche paranormal. En 101-5. La pop. Nueve de la noche con 41 minutos. Voy al TikTok. Está Brian en vivo. Brian, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Héctor? Bien loco. La primera vez que escucho a Don Arroyo. Bueno, bienvenido. ¿Dónde estás? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? Y ahora estoy trabajando acá en Lomas del Mirador. Lomas del Mirador. Bueno, queremos escuchar tu historia. Adelante. Yo una vuelta estaba en un colegio porque trabajo de seguridad. Estaba en un colegio y era una consigna que teníamos que cuidar a la noche. ¿Viste? Y siempre pasan todos los que los relevos que tuve siempre pasaban cosas ahí. Contaban que pasaban cosas. Y una vuelta me tocó a mí trabajar de noche ahí. Y al horario más o menos de la hora de la mañana empezaron los ruidos. No sabés. Un terror terrible tenía. En el colegio me voy acercando a un portón que había y uno de los candados que había en un portón se mueve solo. No te podés imaginar el miedo que me agarró ese día. Esa es la única más o menos. Oíme, pero en ese colegio había pasado algo, hubo una muerte o algo extraño, trágico. Supuestamente había muerto una maestra y la habían velado ahí en la época de 1963. Ok, y en el colegio quedaron eventos paranormales. Sí, es un colegio de Urrea del Pino. De la Mercedes Benz. Bien. Bueno, Brian, gracias por contarlo. Che, te mando un abrazo. Yo también. ¿Te puedo pedir un saludo para mi compañera? ¿Cómo se llama? Marina. Marina, un beso. Marina y un abrazo para vos, loco. Dale. Chaburaya. Gracias. Estamos en vivo en TikTok. Héctor Locutor, ahí también pueden sumarse y hablamos en vivo. Por teléfono 4-535-4204-4535-4204. Está Anthony en vivo. Hola, Anthony. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu relato. Bueno, te cuento. Yo soy de Balvanera, de aquí, de la familia Mendoza León. Te cuento lo que me pasó. Yo a los 12 años vivía con mi mamá, obviamente, mis hermanas. Y tenía la costumbre de ir al cuarto de mi mamá a despedirme siempre en la noche, tarde. Ella se acostaba muy temprano. Y tenía en la mesita de noche al lado un reloj digital de esos, de colores, pues, digital. Y yo llegué justamente a las 12 de la noche a despedirme de ella. Ya estaba dormida, pero le digo, mamá, bendición, y me voy. Y me voy a acostar. Yo dormía en una habitación con mis tres hermanas, en una cucheta, ¿sabes? Me acuesto y en eso me quedo, yo digo que me quedo dormido porque empiezo a escuchar un zumbido. Empezó algo así parecido a esto, te lo describo. A ver. Y yo veía como una espiral dentro del sueño, porque yo digo que es un sueño. Pero aparezco de pronto como en un jardín con mucha niebla. Camino en el jardín con la niebla. Y de pronto el jardín con la niebla se acaba y vuelvo a aparecer en la habitación, en el cuarto donde mis hermanas. Y una de mis hermanas, la que me sigue, porque yo soy el mayor, que dormía arriba, pero en la cucheta del frente se baja de espalda. En el momento que ella se baja de espalda, se cae y la nuca pega de la cama, del borde de mi cama. Y en ese momento yo me asusto, obviamente. Y salgo, me paro y me voy para donde mi mamá. Y cuando llego a donde mi mamá, veo el reloj, que es lo primero que veo que es digital, y solamente habían pasado cinco minutos desde el momento en que yo fui a donde estaba ella a despedirme. Eso me pareció obviamente raro, pero hasta el sol de hoy, con 36 años que tengo, todavía sigo escuchando el zumbido. Y el evento de los 12 años fue mi primera parálisis del sueño. Y todavía sigo escuchando el zumbido. Mi esposa duerme al lado, yo puedo abrir medio los ojos, la veo, y lo que hago es respirar fuerte. O sea, hago algo así o esto. Para que ella me despierte, porque no quiero llegar al tema de poder llegar y no sé, no sé a dónde voy. Porque inclusive a veces hasta veo las espirales. Dios, gracias Anthony, te mando un abrazo. Vale, gracias. ¿Me puedes dar un saludo a la familia, a Ángel y a Valeria y a Adrián? Un saludo a toda la familia, eh. Gracias, te mandamos un beso grande. Chau, chau. Por favor, que no se transforme esto en feliz domingo, eh. Mandar saludos para las familias. Estamos en vivo, 9 con 46. Estoy en vivo en TikTok, en Héctor Locutor. En TikTok no me van, no van a escuchar el programa, solo me van a escuchar a mí, ¿ok? Y solo pueden hablar conmigo, pero doy una vuelta por un par de historias. Héctor, ¿cómo te vas? Soy Gladys, trabajo en Mataderos y hace mucho te escucho aquí en mi trabajo. Hay dos fantasmas, un hombre y una niña. Mira, nosotros trabajamos con ropa de clínicas y a veces la ropa viene cargada. Héctor, soy Belém. Te escucho desde Paso de los Libres Corrientes. ¿Te cuento mi historia? Hace que hace un año falleció mi tía y tuvimos que viajar para despedirnos porque no vivía en la misma ciudad. Mientras mi mamá y otros familiares estaban en el velatorio, yo me quedé en la casa de otra tía a dormir. Y en el medio de la noche me despertaron de un tirón de remera en el medio del pecho. No había nadie más. Y la puerta de la pieza estaba cerrada con llave. Héctor, ayer soñé con la muerte de mi tío y hoy me desperté con un llamado del hospital. A mi tío lo internaron. Espero que no muera. Lo soñé ayer a la noche. Soy Roxana. El programa está genial. Ahora que vivo solo, toda mi vida había tenido mascotas, gatos y perros que arañaban la puerta de mi habitación. Pero ahora vivo solo. En un momento pensé que vivía solo, solo de mascotas, pero no solo de entidades. Cada martes, dos y cuarenta, veo una sombra del living al cuarto. En un punto me da miedo. En un punto la espero. ¿Por qué vivo solo? Pero ya no tanto porque esa presencia también vive en mi casa. Gracias, mona. Nueve con cuarenta y ocho. Adriana está en TikTok. Hola, Adriana. ¿Cómo te va? Hola, hola, Héctor. ¿Me escuchás ahora? Sí, bienvenida. Adriana, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, 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 escuchándote. Sí, todas las noches te escuchamos con mi marido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu marido? Diego, Diego Pereira. Diego, un beso a Diego y a vos, Adriana. Quiero escuchar tu historia. Y mi historia, bueno, te cuento. Hace varios años, hace más o menos unos quince años, yo estaba pasando por un momento muy malo, con mucha depresión. Y, no sé, fue un sueño que era, más que un sueño, fue algo muy real. Sueño con mi abuelo. Mi abuelo, yo adoré siempre a mi abuelo y ya hacía varios años que él había fallecido. Y sueño de que yo me elevo hacia donde él estaba. Él estaba todo vestido de blanco y abre unas alas enormes, blancas, el vestido de blanco, el lugar era muy iluminado, había mucha luz, abre unas alas muy grandes y me dice, estoy acá, y me abraza. Él me abraza con esas alas. Y ahí es como que yo me sentí protegida. Y después, bueno, después de eso, o sea, yo quedo abrazada con él y después me despierto. Y después, al poco tiempo, vuelvo a soñar, pero él ya no estaba con las alas, sino que también era como que yo iba subiendo como en un ascensor invisible. Y de ahí lo encuentro yo a mi abuelo, que él me estaba esperando. Me agarra la mano, también había mucha luz. Y él también todo vestido de blanco. Y había una cama enorme, enorme, toda blanca. Y él me abraza y me dice, quédate tranquila, que acá es todo lindo, acá no sufrís más. ¡Qué bárbaro! Y la verdad que sí. ¿Todo esto pasó en un sueño? Sí, sí. O sea, fueron dos sueños que yo tuve con mi abuelo. Y la verdad que nunca le supe, nunca supe, o sea, no pude que alguien me dé una explicación para ver qué era ese sueño, o sea, qué significaba ese sueño. Está bien, yo estaba pasando por un momento de mucha depresión, muy malo. Yo tenía muchos problemas personales y yo lo único que deseaba era acostarme y no despertar más. O sea, nunca se me cruzó suicidarme ni nada de eso, pero sí quería acostarme y no despertarme más. O sea, sabía que mis hijos ya estaban grandes, que ellos ya, o sea, no eran tampoco tan grandes, pero bueno, era como que yo en ese momento los veía ya grandes. ¿Vino, a través del sueño, te vino a ayudar? Sí. Hay que tomar base. Porque después de eso, yo encontré un lugar donde hacía yoga-terapia y es como que me hizo a la semana de concurrir, me hizo como un clip en la cabeza y dejé las pastillas, pues yo tomaba antidepresivos, tomaba para acostarme, tomaba para levantarme y dejé todo, dejé todo, pero de un día para el otro. ¡Qué bárbaro! Y te mandamos un beso. Gracias, Adriana, por contar tu historia. Bueno, un beso, Héctor. Te escuchamos siempre y siempre te escuchamos en la pop. Hoy te enganché acá en TikTok. Estás en el TikTok. Bueno, gracias. Y sí, incluso cuando no te podemos escuchar los días de semana, te escuchamos en YouTube. Buenísimo, gracias por eso. Les mandamos un beso. Muchas gracias. Bueno, un beso grande y un beso de mi marido también. Gracias, un beso para él. Chau, chau. Chau, ahí estaba Adriana, ¿eh? En vivo, en la noche paranormal. Doy una vuelta más por el TikTok. Estoy en Héctor Locutor en directo. Está Mauro. Hola, Mauro, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo te va? Bien, querido, te escuchamos. Te mando saludos de acá en Puerto Madryn. Vamos, Puerto Madryn, carajo. Te escuchamos. No, lo mío es algo cortito. Yo una noche me fui a dormir. Yo soy de dormir muy tapado, más acá en el sur, que por ahí hace frío en invierno y hace una rosca bárbara. Ni los caloramas te ayudan. Así que estaba durmiendo. Y yo no sé si fue entre dormido o no, pero estaba tapado y por ahí, viste así como cuando es como que te agarran un sueño y no podés hablar. Me habían agarrado de las piernas y me tironeaban para abajo. ¿Entendés? Y lo más lindo es que yo no podía hablar, así que es como que oraba internamente, oraba. Me puse a orar porque algo me estaba tironeando para abajo. Y resulta que de golpe y porrazo, después que oré, me volvió la voz. Me despierto así, tenía la sábana abajo. Y no sabía ni por qué, pero encima no es que estaba desordenada la sábana, estaba parejita. O sea, estaba parejo toda la frazada y la sábana baja. Me pedí un julepe de aquello, así que... Pero bueno, eso es lo que no sé si fue un sueño o no. O hubo una entidad en la habitación. Pero la única vez que me pasó algo así. Claro, algo extraño. Che, gracias por contarlo, Mauro. Gracias. Mis hijos me han dicho por ahí a veces que... Gracias a vos. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo y bueno, te veo también yo siempre ahí en Canal 26. Vamos todavía, muchas gracias por eso también. Cuídate. Te mando un abrazo grande. Chau, chau. Ahí está Mauro. Hay un pequeño delay porque estábamos en vivo por TikTok. En TikTok tengo mucha gente que tiene ganas de hablar. Voy a sumar a Mar. Ahora los chequeamos con un campañón. Y a Andrés. En un segundo nada más. Héctor, mi nombre es Juan. Creo que este programa es realmente espectacular por todo lo que me está dando. Me están pasando cosas paranormales todo el día. Trabajo ocho horas, me pongo auriculares y hago maratón del programa. Pero a veces siento que yo canalizo algunas historias. No estoy mintiendo. En mi casa empezaron a pasar cosas. Me golpean la puerta de noche. Las sillas se corren solas. Yo pensé que era casualidad, pero... Es por el programa. No le tengo miedo y tampoco le echo la culpa a la radio. Creo que se está abriendo un canal. Y me dan más ganas de seguir escuchando porque creo que descubrí mi don. Era la noche perfecta para hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Para mi desgracia, esa noche no se oría ningún grito de ayuda. Esa tarde, cuando todos estarían llegando al Festival de Luces, al que no quise ir, mi vida daría un giro inesperado. Estando en la cocina, divisé que algo se movía rápidamente entre los árboles del patio. Salí antes de preocuparme a verificar que no fuese el perro. Caminando hacia los arbustos, supe de inmediato lo que había atrapado en mi pierna. Una trampa para osos atravesaba mi tobillo como una bestia de metal, haciendo parecer que el hueso que sobresalía de mi pantalón era su juguete favorito. Me había equivocado en una sola cosa. No era el perro del vecino lo que llamó mi atención mientras tomaba un café en la cocina. El que puso aquella trampa para osos se dirigía hacia mí con su cara descubierta y repleta de cicatrices. Por su manera de caminar, se podía entender que no venía para ayudarme. Sino que aquel sujeto era en realidad mi peor pesadilla. Voy en vivo con Andrés, que está en TikTok. Hola Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? ¿Todo bien? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, te escucho todas las noches en el colectivo, soy conductor. Y bueno, hoy casualmente terminé temprano y abrí TikTok y los encontré acá. Bueno, bienvenido. Ya te he contado varias historias, te he mandado audio, hablamos en vivo. Y bueno, te iba a contar una anécdota que pasó en mi domicilio, donde vivía antes, ¿no? Con mi pareja anterior. Fueron varias situaciones. Ejemplo, fue un amigo a buscarme a casa y, bueno, llamó en un horario que no había nadie porque estábamos trabajando, ¿no? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces, golpean la puerta y alguien le contesta de adentro. ¿Quién es? Y mi amigo dice, soy José, está Andrés. Ya va, le dicen. Bueno, siguió esperando. Y, pero un rato volvió a golpear de vuelta. De vuelta, ¿quién es? Soy José, está Andrés. Va, y así como tres, cuatro veces hasta que se cansó y se fue, ¿no? Lo mismo pasó con mi mamá cuando fue a mi casa. También golpeó la puerta y le preguntan, ¿quién es? Soy yo, Francisca, está Andrés. Va, le dicen. Lo mismo, la misma situación. Y bueno, cuando llego a la casa de mi mamá al otro día, re enojada, porque decía que le hicieron esperar en la puerta y nadie la atendió, que se le burlaron. Y le explicamos que en ese horario no había nadie porque trabajábamos todos. Claro. En ese horario. ¿Quién contestó? No sé. Qué bárbaro. Porque no había nadie en la casa. Bueno, pero evidentemente... Mi mamá incluso... Sí, ¿tu mamá qué cosa? Algo había ahí, ¿no? Porque mi mamá cuidaba a mi nena y un día estaba sentada en el comedor y ve que alguien sale del baño y va para la pieza. Ve una sombra como que alguien sale del baño y va para la pieza. Entonces mi mamá se levanta, va para la pieza. Mi nena estaba durmiendo, tenía cuatro años, ¿no? Y vio que estaba la nena sola. Bueno, se fue, se sentó de vuelta en el comedor, estaba tomando mate y cuando se sentó a tomar mate, de golpe ve que se le viene encima como una sombra. Y ahí se asustó, levantó la nena y se fue. A mí nunca me ha pasado nada, salvo de llegar que me ha pasado. Tanto en esa casa como en la casa de mi mamá, que llegamos con mi pareja a la noche tipo 2 de la mañana. En la casa de mi mamá un día abro la puerta y escucho que estaban hablando tres personas, cuatro personas, y a los murmullos, ¿no? Como que están murmurando, hablando. Y yo abro la puerta y cuando voy a encender la luz, que escucho las voces, le digo a mi mujer, le digo, ¿escuchás? Sí, me dice. Y cuando prendo la luz, no se escuchó más nada. Me fui a la pieza, estaba mi mamá sola durmiendo. Y lo mismo me pasó en mi casa, en la casa donde pasaba esto que alguien contestaba. Pasó lo mismo. Una vez vinimos como a las 3, 4 de la mañana, que habíamos salido. Y cuando abrimos la puerta, yo de la puerta de entrada, tengo dos metros, más o menos tenía la perilla de la luz. Tenía que hacer dos o tres pasos para prender la luz. Y cuando abro la puerta, vuelvo a escuchar el ruido. Escucho una mujer y una criatura hablando, como si estuviesen hablando adentro de la pieza. Entonces, a medida que vamos entrando, se va escuchando que... Escuchamos que estaban hablando. Entonces yo le digo a mi mujer, le digo, ¿escuchás? Sí, me dice. Y entramos despacito, prendí la luz y no se escuchó más nada. Gracias por tus historias, Andrés. Te mando un gran abrazo. Y para qué tengo otro remate del final. A ver. Un día viene... ¿Eh? Te escucho. Te cuento esto rápido. Lo último que pasó. Estábamos un día con unos amigos, una pareja amiga. Y bueno, justo se iban a ir y se larga a llover una tormenta. Y bueno, salimos y justo tenemos una galería de machimbre, ¿no? Adelante. Y bueno, esperando a que pare de llover, estábamos los cuatro parados ahí hablando abajo del techo. Y yo lo veía a mi amigo que se daba vuelta y miraba para atrás y miraba hacia arriba, ¿no? Y pasaba la mano así como buscando una gota o algo. Y bueno, hablábamos, hablábamos. Y yo lo veía a él molesto como mirando hacia arriba, al piso. Y pasaba la mano y digo, ¿qué pasa? No, parece que me está goteando. Le digo, no, si el techo tiene machimbre, tiene membrana, no gotea. Aparte el piso estaba seco, no había ni una gota. Y de golpe, pega un sacudón, la suelta a la mujer y larga una poteada. Y le digo, ¿qué pasó? No, viste que yo te decía que me sentía como una gota en el hombro. Ahora me tironearon del hombro, como que alguien lo agarró y lo zamarró. Dice primero lo que sentía como gotas. Que pasó de todo. Te mando un abrazo grande. Gracias, Andrés, querido. 10 de la noche con dos minutos. En la República Argentina. Quédense con nosotros. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Hay mucha gente que tiene ganas de una historia central. Y eso va a ocurrir a la vuelta de esta tanda comercial. No se vayan, por favor. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Héctor Rossi. En 115. 115. La pop. Esta es la historia real de... El guardián de las cenizas. En primera persona. 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 Me llamo Damián. Vivo en Escobar. Tengo 30 años. Y esto que les quiero contar me pasó en el 2010. Con Lara, mi novia de aquella época, queríamos ir de vacaciones en diciembre, pero no teníamos un peso. Nuestros viejos ya nos habían garpado el recital de los Gans, que encima fue una cagada. No quise mencionar algo a mi viejo. Le había prometido regularizar diseño gráfico y solo había sacado una materia. Pensé que lo único que íbamos a disfrutar ese año sería la fiesta nacional de la flor. Para nuestra sorpresa, la madrina de mi novia nos ofreció una alternativa. La señora vivía en Azul. Si no conocen, está en el interior de la provincia de Buenos Aires. Muy lindo lugar. La donia estaba cagada en Guita. Es arquitecta. Y su casa estaba cerca del lago Güemes. Ella se iba para Europa en diciembre de ese año, así que nos ofreció quedarnos en su casa. Los cinco finales que yo tenía en diciembre se fueron a la B. Juntamos todo y nos mandamos para Azul. La tipa era soltera, pero esa casa, la que me parió, era como para ocho personas. Columnas, techo con una bóveda, puertas de roble. Era de dos pisos. Adentro había cuadros, chimeneas, sala de estar, cocina equipada, comedor. Me importa un pepino si el lujo es vulgaridad. Ya quisiera yo vivir en un lugar así. La madrina no nos dio muchas instrucciones. Solo nos dijo que tengamos cuidado. Sobre todo, con la memoria de su tío, que había sido el dueño original de esa casa. Yo pensé que con memoria se refería a un cuaderno o algo así. Luego de llegar y acomodar las cosas, fuimos a pasar la tarde junto al lago. Cerca de la noche, fuimos al súper y compramos la cena. Volvimos y Lara se puso a preparar unas pizzas. Yo me senté a ver el partido de Boca, con una lata de cerveza y maníes. En eso me llama mi madre el celular. Me preguntó si habíamos llegado bien. Le dije que sí, que estábamos cocinando, a pesar de que yo tenía el culo en el sofá. Colgué y me puse a buscar el control remoto del aire. No es que hubiese tenido demasiado calor, pero en mi casa no teníamos. Y quería sentirme alguien de guita. Manoteé encima de la chimenea, donde había cuadros y tres jarros metálicos color cobre. El que estaba en el medio era más grande que los otros. En mi boludez, terminé tirando a la mierda los jarros. Mi novia vino corriendo al escuchar el ruido a lata. Me encontró mirando con cara de nabo esas cenizas en la alfombra. Eso había sido la memoria del tío muerto. Barrimos, pero las cenizas se mezclaron con pelusa roja de la alfombra. Además, no sabíamos de quiénes eran las otras dos. Se mezcló todo. Lara me preguntó si convenía volver a meterlas. Le dije que... Creo que tu madrina estaría para el borde, así que era tanto revisar a cenizas de muerto, ¿no? Volvimos a llenar cada recipiente con mucho cuidado. Un rato más tarde cenamos las pizzas, pero el aire estaba tenso. Casi no hablábamos. Yo, que la conocía desde los quince, me daba cuenta de que estaba muy asustada. Le dije que se calmara, que no iba a pasar nada. Que peor hubiese sido tirar la basura al tío. Nos acurrucamos en el sillón, mientras mirábamos esa película donde Jim Carrey tiene la cara verde. Nos quedamos dormidos. Pero al rato nos despertamos. Oímos un estruendo. Todo en la cocina se vino abajo. Vasos, ollas, plato y cubiertos. Saltamos del sofá. Fuimos para ahí. No supimos explicar qué había pasado. La alacena de la cocina tiene una puerta con traba. La vimos abierta de par en par. No solo eso. La heladera también estaba abierta. Miré con bronca el suelo y la pizza desparramada que pretendía desayunar. Luego de limpiar todo, salimos para desayunar afuera. Eran como las seis de la mañana. Al regresar no había nada tirado, pero sí un olor a podrido, como si la fosa séptica se hubiese desbordado. Lara tuvo arcadas nada más abrir la puerta. Tuvo que quedarse afuera. Yo entré. Revisé el posible origen de la peste. No había nada. Así que limpié con lavandina por todos lados, hasta que se fue un poco el aroma. No quisimos llamar a la madrina para evitar una puteada por el tema de las cenizas, pero la cosa se puso peor. Llegada la noche, teníamos que dormir con la televisión encendida por sonidos horribles, arañazos y golpes en las paredes, pisadas, puertas que se abrían y cerraban. Pero lo peor de todo, era un lamento agudo, el llanto de un bebé. No aguantamos más. De las dos semanas que podíamos haber estado, duramos apenas ocho días. Juntamos todo y nos fuimos. Luego de poner la llave y caminar hacia la entrada, miré una vez más la casa. En una ventana del segundo, había un tipo mirándonos. Solo pude verlo del torso hacia arriba, pero tenía una campera negra y los ojos bien abiertos como platos. Me daba pinta de rockero de los años setenta. Tenía melena y bigotes largos. Mostraba una media sonrisa macabra y nos apuntaba con el dedo. Lara, que también lo había visto, me estiró el brazo y salimos rajando de ahí. Mientras ese hombre que estaba en la ventana reía tan fuerte que incluso ahí abajo podíamos oírlo. Me hubiese gustado que acá termine la historia. Pero no fue así. Con mi novia, comenzamos a tener peleas. Cuando la madrina de ella volvió de viaje, encontró todo revuelto. Pensó que le habían robado. Y Lara se comió la puteada de arriba. Ella no quería dirigirme la palabra. Me decía que era un pelotudo. Tenía razón. No me quedó otra que hacer ese viaje de horas hasta Azul para ver a la señora y explicarle todo. Tomé el tren y fui. La señora me atendió desde la reja. Tenía ojeras y el pelo revuelto. Evidentemente no la estaba pasando bien. No me dejó pasar ni tampoco terminar la explicación. Muy embroncada. Me dijo que ya suponía que eso había pasado. Me pidió que la esperara ahí. Se metió a la casa y salió con una caja. Abrió un poco la reja y me tiró eso con fuerza. Casi que no la atrapo. Miré aquella caja. Envuelto en celofán. Estaban los tres contenedores de cenizas. Sin explicarme más. Se dio media vuelta. Y me dijo que ahora era mi problema. Que ahí estaba el tío muerto. Y sus hijos. Estaba aterrado. Me temblaban las manos. Pensé dejar la caja ahí en el tren. Pero no era buena idea. Tampoco podía ir a mi casa con esa mierda. Cuando bajé del tren eran las ocho de la noche. Cuando lean lo que sigue. Seguro piensan que soy un hijo de puta. Y seguro van a tener razón. Pero estaba desesperado. En vez de ir a mi casa. Caminé unas cuantas cuadras hasta una villa cercana. Entré ahí. Con la caja en mis manos. No tardaron en venir unos pibes. Me hice el desentendido. Diciendo que tenía que dejar las cenizas de mi abuela. Y que me había perdido. El plan se me fue de las manos. No solo me sacaron la caja. Me pegaron. Volví a mi casa en calzoncillos. Esa misma noche. Sonó el teléfono. Me asusté al ver en el marcador mi número. El del teléfono que me habían robado. Una voz. Salida del infierno habló. Buena jugada. Pero te salió mal. La próxima vez que me quieras dejar tirado. Te quemo a vos. Dijo y cortó. Días más tarde la policía vino a mi casa. Decían haber encontrado una caja fuera de una casa que se había incendiado y cuyos ocupantes habían muerto. La caja tenía mi celular, mi documento, mi billetera y las cenizas. Tuve que decir que eran las cenizas de un pariente. No pude, no pude aguantar más y le conté todo a mi novia. Pero eso solo fue para peor. Lara terminó la relación conmigo, no sin antes revelarme algo que había descubierto. Algo que había pasado en los años sesenta. El dueño original de la casa era practicante de oscuros ritos. Culpa de esas cosas que hacía su esposa había engendrado dos bebés de aspecto demoníaco. Y ella había muerto en el parto. Cuentan que inmerso en la locura manejó hasta campana. Se metió bien en el monte y se inmoló junto a las criaturas. Dejando las instrucciones de no ser separado nunca de sus dos hijos. Hoy en día, sigo teniendo escondida la caja en mi cuarto. Hay noches en las que veo una pequeña cosa del tamaño de un bebé. Prepara mi cama. Tiene los ojos rojos y dientitos afilados. Su garganta emite un sonido leve y gutural. Siempre que pasa eso, viene una sombra más alta. Que se lleva a la criatura. Sin yo desearlo, me convertí en el protector de las cenizas de un tipo muerto y sus hijos demoníacos. Del polvo venimos y al polvo vamos. A veces ardemos en llamas, pero cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Y el viento se lleva a nuestras cenizas. Aquel padre vio lo que había hecho y tomó la decisión de inmolarse para cuidar eternamente aquello que había traído al mundo. Ahora me toca a mí ser el próximo guardián de las cenizas. Esta historia es real. Hector, una de otras historias que me sucedió. Yo vivía en un departamento, en Lucha Crespo, y un amigo a las 3 de la mañana me toca el timbre, todo asustado. Y lo loco, ¿qué te pasó? El chabón estaba todo palio. Me dice, no, no sabés. Salía con una chica que cuando estaban así en el acto sexual, digamos, le entró a cambiar la voz. Me empezó a poner voz de hombre y tipo de demonio. Dice que se asustó, que la dejó, se fue de la casa, me vino a ver a mí el chabón. Bueno, pues, nos tiramos ahí, le tiró un colchón, nos tiramos allí, nos acostamos. Y a los 10 minutos apareció una imagen levitando por enfrente nuestro. Que luego nos pegamos un cagazo árbaro, nos tomamos de las manos así, de los brazos, nos apretamos. Dijimos, ¿viste eso? Sí, lo vi. Bueno, pum, me levanté. Y bueno, fue otra de las historias de abrir todo y pedirle que se vaya, que no tenía nada que hacer acá. Y bueno, que nos deje tranquilos, que nosotros no nos molestamos, que no nos molestan nosotros. Nada, fue una historia que la verdad fue terrible, fue terrible y fue re real. Re real lo que te estoy contando y después tengo más historias que te voy a ir contando a medida que vaya pasando el tiempo y que me vaya acordando bien de las cosas. Bueno, loco, te vuelvo a decir, haces un programa espectacular. Espectacular, te felicito, muy bueno, muy bueno, muy entretenido y que enseña mucho. Así que eso se valora mucho, te mando un abrazo a vos y a toda tu producción, que se ve que hacen las cosas prolijas y de verdad. 11, 27, 84, 10, 73. Hola, buenas noches, Héctor Rossi, a todos los oyentes de la noche, por la nueva radio POC. Les habla Diego Semenido, acá escuchando el programa de San Martín, París de Buenos Aires, mientras laburo. Hace unos días mi mamá estuvo de vacación acá en Buenos Aires, ella vivió en la sierra del Córdoba, ¿viste? Y me contó que fue con mi padrastro a pescar a la noche en las sierras, en pleno sierra, a la madrugada. Estaban pescando y dice que en el río se dijo que vio una persona alta de negro. Saludos. Hacía tiempo que no sonaba la campanada alrededor de tres años. Tres años donde habíamos olvidado lo que era despertarse a mitad de la noche. Cuando sonaba la campanada no había a dónde correr. Lo único que podíamos hacer era levantarnos y guardarnos en el sótano. Desde el momento que sonaba la campana teníamos poco tiempo para escondernos. Así que ventanas y puertas debían estar tapadas por las noches. Los suelos de madera eran un dolor de cabeza. Porque si el suelo sonaba con las pisadas, podía suponer para nosotros la muerte. Esa noche nos acostamos a dormir tomando las medidas, como hacíamos noche a noche desde hace tres años. Cuando ocurrió pensé que era una pesadilla, pero la tensión que flotó en mi habitación cortó mi sueño por completo. Siempre usábamos medias para evitar sonar el suelo, pero esa noche lo olvidé. No percaté el tiempo que me tomó despertarme, pero había sido demasiado. No pensé en mi familia, quien en ese momento seguramente ya estaría bajo resguardo. Me paralicé como una piedra, ya que después de toda una vida temiendo algo que yo realmente no había visto nunca, estaba frente a mí. En ese momento solo pude imaginar todas las veces que dudé, pero en ese segundo todo se había convertido en realidad en mi cabeza. De su boca desencajada caían gotas de baba como un animal que tiene semanas sin comer. Pero lo que más llamó mi atención fue el ruido que emitían las articulaciones de insecto cada vez que se movía. En mi paralización de piernas, mi tobillo se dio a la tensión. En cuestión de segundos dejé de sentir mi pierna, que ahora estaba a dos metros de mi cuerpo en la boca del oscuro. Tuve suerte de que tomara mi pierna y no mi cabeza, quizá porque me desmayé al ver el panorama que me rodeaba, o porque el ruido de la casa vecina sonó más duro que mi caída al lado del sofá. Esa noche, yo perdí mi pierna, pero el vecino perdió la vida. Gracias Mona, 10 de la noche con 22 minutos. Para salir al aire, el teléfono directo de la POP 4-535-4204-011-4535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Audios o textos a ese teléfono. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Está Pablo en vivo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, sí, yo estaba queriendo comunicarme porque la semana pasada la Mona estaba hablando de la tabla Ouija. Sí. No pude comunicarme en ese momento. Ajá. Tuve una experiencia cuando tenía alrededor de 14, 16 años. Yo me enteré de la tabla Ouija y empecé a joder que quería una. Y en la familia nadie, nadie tuvo experiencia, nadie me supo decir, no, no sé eso porque trae cosas malas. Y una tía me consiguió una tabla. Los primeros tiempos siempre era con mis amigos, sí, del barrio que lo usábamos. No pasaba nada más allá de que sí, respondí a las preguntas y muchas veces te dejaba sorprendido. Ajá. El tema comenzó una noche que no había nadie en el departamento de mis viejos, o sea, nadie de mi familia. Estaba solamente yo y los invité a los muchachos a usar la tabla. Todo normal, para lo que es una sesión de tabla Ouija, hasta el momento que se fueron. ¿Qué ha pasado? Los acompaño hasta la puerta, los despido, cierro la puerta, me doy vuelta, y la historia recién me he hecho acordado. Y miro la puerta del balcón. La ventana estaba corrida porque alguien estaba mirando para afuera. ¿Quién era ese alguien? Un bebé que habrá tenido, no sé si un año o menos, parado, con pañal, semi-transparente, mirando para afuera. Y, imagínate, no pude reaccionar. Te digo, era así, tal cual uno ve los fantasmas en película, una presencia transparente. Lo loco es que estaba sosteniendo la cortina, la tenía en el aire corrida para poder ver para afuera. Claro. La cuestión es que se da vuelta y me sonríe. Ah, es el día de hoy, que yo tengo 40, que me da escalofrío recordarme de esa cara. Gracias por compartirlo, gracias Pablo por contarlo. Lígico. Te mando un abrazo. Hola. Chau, chau. Hola Héctor y hola a todos, soy Maya y esta es mi historia. Era una noche fría de invierno y se había quedado a dormir mi mejor amiga, Wada. Siempre nos quedábamos hasta tarde, contándonos cosas o mirando videos. Siempre hacemos un fuerte con algunas mantas que tengo en mi cama y mi madre dormía al lado de la habitación. Nos decía, chicas, duerman porque a la medianoche les van a chistar. Como mi mamá siempre era de hacer bromas, no le creímos y seguimos jugando y hablando. Pasada la medianoche se comenzaron a escuchar pasos que venían de la cocina y alguien chistaba. Cada vez se escuchaba más fuerte y fuerte hasta que en la puerta de mi habitación se paró el ruido, ya que tenía un rosario. Al día siguiente le pregunté a mi enana si había escuchado algo o si había sido ella y me dijo que no. Esta es mi historia, gracias por leerla. Los escucho todas las noches. Ezequiel, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, loco, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, antes que nada quiero darles la bienvenida aquí a Santiago que estamos saliendo por la 105.9. Vamos, estoy en Pop Radio. Vamos, loco, gracias. Bueno, mi historia trata de justamente el edificio acá donde resido. Es un edificio céntrico en Santiago donde se dice que murieron dos criaturas, dos chiquitos. Donde de noche suelen escucharse llantos y risas como que se estuvieran jugando. Este edificio es de cinco pisos, se dice que en el cuarto piso una de las criaturas murió quemada. Y aparentemente el alma de ellos anda por acá porque se escuchan que se abren, se cierran los departamentos vacíos. En la madrugada se escuchan risas y llantos como que andan jugando en uno de los sótanos de aquí del edificio. Y la verdad que varios son testigos de esto porque de hecho hay un video donde uno de los inquilinos lo filmó. Donde aparentemente suben y bajan las escaleras. Esto es algo que suele pasar generalmente seguido por acá por el edificio entre los habitantes de aquí, del edificio, digamos. ¡Qué bárbaro! ¿Cuál es el edificio? Edificio García Molina. García Molina. Bueno, para los que están por ahí también que van a tener... Es sobre la avenida principal de Santiago. Seguro más historias para contar. Gracias por compartirlo. Un abrazo. Bienvenidos. Chau, chau. Estamos en vivo y estoy en TikTok, en Héctor Locutor. Si querés sumarte al vivo, si querés contarme tu historia, sumate ahora a TikTok ahora mismo. Sumate en vivo y salís al aire con tu historia. Jimena tiene una historia. ¿Verdad que la voy a...? Le vamos a pedir solicitud a Jimena que está en TikTok para que salga al aire. 11-27-84-1073. Si querés hablar en vivo con nosotros, 4-535-42-04. 4-535-42-04. Está Jimena en TikTok. Jimena, ¿cómo te va? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien. Bajá la radio y escúchame por acá por el directo del TikTok, si no vas a tener mucho delay. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Estoy solo con el directo de TikTok. Ah, ok, ok. Ahí estamos. Te escucho bien, entonces. Adelante. Bueno, voy a subir un poquito el volumen porque yo no te escucho a vos, pero ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, comparto historia más que nada porque me gustaría saber si alguien tuvo alguna experiencia similar. Me mudé hace seis meses a un pueblito en la provincia de Córdoba, tras la sierra. Y, bueno, apenas nos mudamos. Estaba primavera, empezó a cambiar el clima y demás. Y empezaron a suceder tormentas eléctricas muy locales. En una oportunidad estábamos cenando en casa y como una especie de chispa corre a través del marco de la puerta y le pega en un codo a mi pareja, que estaba justo tocando algo de plástico. Entonces, como que no pasó a mayores. Entonces, yo amo las tormentas, así que en una siguiente tormenta decido a la madrugada salir a observarla. Y como no tenemos ni para rayos ni nada porque estamos en el medio del campo, me subo al auto para poder mirarla de forma panorámica. Cuando esto sucede, empiezo a ver que a través de los rayos se armaban seres de más o menos dos metros de luz alrededor del campo, moviéndose por todo el campo. Caían los rayos, caían estas especies de personas o seres de más de dos metros de alto. Y se empezaron a mover, o sea, yo los veía moverse alrededor de la casa. La verdad es que después de eso me empezó a doler muchísimo la cabeza, muchísimo, muchísimo la cabeza. Tanto así que no podía abrir más los ojos y lo que interpreté fue que, bueno, era siempre tratando de buscar lo racional, que era algo de la luz y mi pareja estaba conmigo en el auto y no recordamos más nada porque despertamos cuando se estaba yendo la tormenta, seis y media de la mañana, ambos en el auto. La verdad es que no, yo le pregunté a él si se acordaba, si se había quedado dormido, si me había visto quedarme dormida primero a mí. La verdad es que no, ninguno de los dos pudo recordar cómo nos dormimos o qué pasó. Yo sé que había cerrado los ojos, pero no estaba dormida porque no podía seguir viendo. Bueno, la cuestión es que dos noches después estaba la luna hermosa. Yo súper sorprendida del cielo de lo que es acá porque pasé de vivir en la ciudad a vivir en el medio de la nada. Y voy a sacarle una foto a la luna y en vez de, se ve que en vez de sacarle la primer foto, me saco una selfie. Y en la selfie sale exactamente lo que yo había visto, nada más que no sale de color de luz, sale una cosa alta atrás mío con la forma que si le hacen zoom, la puedo compartir, tiene la forma de un gris, pero la foto sale movida, pero se nota justamente que mide más o menos 50, 60 centímetros más que yo. Así que la verdad es que me gustaría saber si alguien que vive adentrado en la naturaleza ha tenido experiencias con este tipo de seres. Que no sé si son intra, extra, elementales, desconozco. Lo único que sí les puedo afirmar es que yo llevaba tiempo haciendo meditaciones con el mantra Solin Salarra, que es para contactarse supuestamente con otras civilizaciones o otras entidades, no de este planeta. Claro, claro. Bueno, estás al aire, así que seguramente alguien va a poder aportar algo. Jimena, te mando un beso grande. Saludos. Chau, hasta la próxima. 11-27-84-1073, audios de WhatsApp al WhatsApp Paranormal. Dice Emili, les puedo asegurar que en el Uri Torco se ven cosas raras. Héctor, buenas noches. Dice Chona también por ahí, Gaby se suma. En TikTok está Aye, a ver si Aye nos escucha. Aye, ¿estás ahí? Bueno. Ahora vemos si la podemos reconectar. Héctor, buenas noches. Paso a contarte que en mi casa tengo un fantasma. Al parecer es una señora, por lo que averigüé. También mi abuelo. Hace tiempo ya que se viene manifestando en casa. Se mueven las fotos. Las dejo en una posición. Y se mueven. Son dos fotos en particular. Una foto de mi papá con mi abuelo y otra yo con mi mamá. Quería saber cómo puedo hacer para sacar a esta mujer o que deje de molestar, porque me irrita su presencia. Agradezco la respuesta. Te escucho todas las noches desde el móvil 38 de Urlingham. Saludos para mi compañero, para Iván, que está siempre conmigo. Hay más historias. Dilo de nuevo, dijo el padre a su hijo. Lo siento, papá, le respondió el niño. Debes decirlo de nuevo, no te creo en absoluto, insistió el hombre. Papá, en serio. No fue mi intención. Pero el padre seguía sin creerle. Por lo cual, abofeteó al chico hasta que un rojo carmesí se apareció en las mejillas. No te creo para nada. En eso, el pequeño, entre lágrimas y sollozos, balbucie. Yo no quería hacerlo. No quería dejar mis juguetes en la escalera. No quería que mi madre resbalara. Fue un accidente. No quería que muriera. En serio, papá, lo siento muchísimo. El padre miró fijamente hacia donde estaba el niño. Y con una sonrisa le indicó. Perfecto. Ahora sí te creo. Así como me lo acabas de decir, se lo debes contar al policía. Gracias, mona. Miguel Herrán, que es uno de los actores de La Casa de Papel, relató una historia paranormal en el programa El Hormiguero. Escuchen. Hay una casa muy famosa en donde yo vivo, que se llama El Castaño Oscuro, que tiene muchas historias oscuras. Una de las historias, que es la que yo considero real, es que el hombre que se mudó allí con su familia, la niña pequeña murió en el estanque de atrás, que tiene un estanque, y se cayó y se ahogó. Y luego la madre, al poco después, murió de un cáncer. ¡Ostras! Entonces, el tío decidió dejar la casa, y cuando tú vas, lo ves que es de un día para otro. O sea, el tío dejó la casa y dijo, no quiero saber nada, y se la regaló a una orden religiosa. Vale. Mucha gente ha entrado en esa casa, y hemos entrado durante muchos años, y no hemos visto nada raro. Pues yo entré el día de cuarentena con mi colega, que es cámara, y sabe mucho de luces, y vamos a la parte de arriba, que está la librería, hay como una especie de librería con un colchón en el suelo, y un armario. En el armario hay unas bombillas en la parte de arriba. Y entonces mi colega estaba mirando el armario, yo estaba mirando los libros, y de repente me dice mi colega, tú, mira, 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 mira esto. Vas a ir a la linterna, y era como que el haz de luz se iba hacia el fondo, y ahí atrás hay algo. Y digo, ¿qué me estás contando? Venga, hombre. Dice que sí, tío. Espera, sujeta también a la linterna. Agarra la linterna, empuja así un poco, no consigue nada, y de repente hace ras. Se corre el fondo del armario, y había una habitación escondida con tres jaulas, de este tamaño, ¿sabes? De este tamaño de... Tres jaulas de metro cincuenta. Guau. Nos vamos acojonados. Nos vamos acojonados. Se lo cuenta un colega mío de aquí de Madrid, y le digo, tú, tío, mira lo que me ha pasado. Me dice, ¿qué me estás contando? Eso quiero verlo. Digo, vente. Vente a mi pueblo y lo vemos. Vamos. Y en cuanto mi colega entra, mi colega hay que decir que tuvo un accidente en parapente, se rompió seis vértebras, costillas, brazos, piernas. Fue tetrapléjico, se despertó en Toledo, y ha sido de las pocas personas que ha vuelto a caminar. O sea, ha tenido experiencias muy cercanas a la muerte. Guau. Entonces, llegamos a la casa, abrimos la puerta, y el tío entra, se pone rígido, el que le cuesta mucho, y empieza a caminar por la casa como si fuera su casa de toda la vida. Abre la nevera, mira las cosas, mira los armarios, se va al cuarto de la niña, mira la cama, lo mira todo, y yo, Tom, Tom, tío, por favor, Tom, me estás acojonando, tronco, dime algo, Tom, ¿qué te pasa? No, no, tranquilo, Miguel, estoy mirando, ya, ya, Tom, pero es que es un poco raro, tío, es, joder, no me dejes solo, yo me iba acercando detrás de él, Tom, cabrón, y, venga, vamos, que te enseño eso rápido, y nos vamos, le enseño el armario, tal, y a la que nos vamos a ir, salgo, y le digo, vamos, me dice, oye, ¿te importa irte tú un rato que me quede yo aquí? Y digo, ¿qué dices, tío? No, tío, no, 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 me estás asustando, Tom, venga, le agarro del brazo, le saco de la puerta, y en cuanto sale, empieza a hiperventilar, se cae al suelo, se queda completamente rígido, digo, Tom, 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 lo agarro del suelo, me lo llevo al coche, le meto en el coche, Tom, 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 le empiezo a dar así unos guantazos, Tom, 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 reacciona, tío, ¿qué te pasa, Tom? Sácame de aquí, sácame de aquí, Miguel, sácame de aquí, cojo el coche, nos vamos, y cuando ya estamos un poco lejos, dice, hostia, tío, he pisado la puerta, he tenido la sensación, por primera vez en mi vida, de no estar solo, de sentirme acompañado, había una voz, que me decía, que si me quedaba ahí, yo iba a estar bien, iba a estar a gusto, y no me iba a pasar nada. Bueno, fuerte la historia, pueden googlearla, para ver cuál es la casa, 11 27 84 10 73, 11 27 84 10 73, para hablar en vivo la palabra vivo, al whatsapp paranormal, el directo de la radio, 4 535 42 04, 4 535 42 04, ahí podés meterte en la radio, para salir al aire en vivo, atención, porque antes de la historia, tengo que mandarle, un gran abrazo, y agradecerles, a los amigos de la siciliana, qué espectacular el helado, qué espectacular lo que nos mandaron, no es impresionante, podés ir a Paraguay, al 3600, en Palermo, en combatiente de Malvinas, 3 2 5 4, en Urquiza, en Gaona, 1 9 9 9, en Caballito, y en la raza, al 3 1 0 1, la siciliana, helados punto com, arroba, la siciliana, están en Instagram, están en Instagram, para que me grabaras, le mando un abrazo, un abrazo grande, un abrazo grande a Gustavo, de la siciliana, gracias por los helados, ahí te digo, nuevo Paraguay, 3600 en Palermo, combatiente de Malvinas, 3 2 5 4, en Urquiza, Gabona, 1 9 9 9, Caballito, la raza, al 3 1 0 1, Lugano, la siciliana, helados punto com, arroba, la siciliana, helados, en Instagram, este aplauso, para vos, Gustavo de la Siciliana, llegó el momento, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral la noche paranormal, suban el volumen, historia estreno, en el aire, llegó el momento, subí el volumen, acomodate en el sillón, o tapate hasta la cabeza, con las sábanas, Héctor Rossi, relata, la historia central, de la noche paranormal, Esta es, esta es, la historia real, la logia de la serpiente negra, en primera persona, soy pianista, puede que esta confesión, la encuentren ahora, o en 100 años, los hechos relatados, sucedieron en 1956, fui criado, en una familia de músicos, siempre rodeado, de arte y buena vida, no miento al decir, que desde mi infancia, me codié con la gente, de vida más exquisita, fue a mis 18 años, después de una presentación, que hice en un pequeño teatro, ahí sucedió algo, se me presentó esta mujer, que me invitaba a tomar vino, con sus amigos, por supuesto que acepté, fuimos a un bar, pronto me di cuenta, mientras los iba escuchando, que más que intereses artísticos, estas personas, se iban hacia otras ramas, hablaban de magos, alquimistas, un tal Aleister Crowley, sujeto del que yo jamás había oído, cuando quise preguntar, si era un director de cine, se me rieron en la cara, es el mejor mago del mundo, me dijo uno, poco a poco, y a medida que avanzaban las reuniones, fui inmiscuyéndome, en todo ese conocimiento esotérico, libros llamados ocultos o malditos, mi familia poco, sabía de todo aquello, habrá sido recién a los seis meses, que me revelaron sus intenciones, todos, pertenecían a algo llamado, logia de la serpiente negra, según me explicaron, buscaban a aquellos, cuyos dotes, les permitieran ser parte, según ellos, lo mío con la música, era excepcional, según pude entender, toda esa logia, se originó en Argentina, a comienzos del siglo pasado, se jactaban de saber, quienes manejaban los hilos del mundo, hablaban con inteligencias, más allá de nuestro conocimiento, casi se me cae la mandíbula, cuando uno me dijo, mi tatarabuelo ya sabía, que estaba por haber dos guerras, y no te sorprendas, si en veinte años o menos, ya tenemos personas en la luna, eso me dieron a entender a mí hace poco, aquellos conocimientos, me nublaron el juicio, ese sentimiento, de ser parte de algo superior, eso buscaba, yo creo que mi ambición, fue mi ruina, a ver, me explico, siempre tuve todo, pero consideraba, que mis dotes musicales, no eran apreciados, más que tener información, de eventos futuros, yo deseaba ser un pianista reconocido, fue así, que me inicié en la logia, aquel rito, fue una de las cosas, más espantosas, que pude presenciar, fuimos a un templo, que está bien oculto, en la provincia de Mendoza, me hicieron desnudar, tuve que avanzar, por una alfombra de color rojo, mientras a los lados, había personas con máscaras blancas, agitando espadas en el aire, al final del recorrido, había algo similar a una pecera, dentro, se retorcía una serpiente negra, uno de esos enmascarados, vino con una bolsa de tela blanca, cuando sacó una daga, pensé que iba a ser una prueba de agilidad, donde yo debía matarla sin ser mordido, pero volvió a meter la mano, y sacó una copa de plata, entendí todo, debía matarla, y beber su sangre, al primer intento, decapité a la serpiente, estrujé su cuerpo, y cargué la copa, dudé unos instantes, pero pensé que si eso, me daba lo que deseaba, estaba dispuesto, me vi aquello, en un pronunciado y directo sorbo, el veneno hizo efecto al instante, caí al piso retorciéndome de dolor, al despertarme, estaba en una cama, sano, una mujer desnuda, me tomaba de la mano, me dijo que mi voluntad, había sido vista por los supremos, y me concedieron el deseo, después fui invitado a, bueno, algo que hace mucha gente desnuda, al mismo tiempo, en un lugar cerrado, se imaginarán, no tardé mucho, en obtener lo deseado, las personas, llenaban los teatros, para verme tocar, yo mismo, sentía una inusitada energía, algo me poseía, entraba en éxtasis, mientras tocaba, las melodías, provenían desde una fuente desconocida, hacia mis dedos, improvisaba cosas, jamás oídas, recorría el mundo, hice fortuna, toqué ante reyes y poderosos, cualquier mujer, o vino, estaba a mi alcance, pero todo tiene un precio, poco a poco, me fui dando cuenta, de algo macabro, yo, recordaba los momentos, pero no los vivía, a ver, a veces me despertaba, en una cama, con dos mujeres, sin saber, cómo había llegado ahí, y poco a poco, iba acordándome, el concierto y la fiesta, pero no vivía aquello, los momentos de placer, eran vividos por el otro, ese, que tomaba mi persona, lo pude saber, porque a veces, me contaban cosas, que yo ni por asomo, podía recordar, a veces me llamaban, para avisarme, que el vuelo salía, en pocas horas, para dar un show, que había firmado contrato, comencé a sentirme miserable, había momentos, donde cerraba mi casa, con llave, cancelaba todas mis citas, y tomaba pastillas, para dormir, al despertarme, estaba de nuevo, en camas ajenas, fiestas desenfrenadas, eso era, yo siempre llegaba, al final de la fiesta, leyendo mucho material, me di cuenta, lo que estaba pasando, en mi ser, estaba algo, de otra realidad, una entidad, que me usaba, para disfrutar, los placeres, del mundo humano, concreté una reunión, con la logia, me sorprendió, que aceptara mi renuncia, pero el maestro mayor, me advirtió, nosotros aceptamos, pero debes tener cuidado, de que ese que vive en vos, no acepte, poco después, fui a mi mansión, busqué el espejo más grande, ante él, desafía a ese usurpador, me dije que se fuera de mi ser, recuerdo estarme viendo fijamente, entonces, me devolví a mí mismo, una sonrisa macabra, la cabeza comenzó a doler, cerré los ojos, al abrirlos, vi mi cara y mi cuerpo, bañado en sangre, toda mi casa, era un regadero sangriento, rogué a ese dios, que negué, no haber hecho una atrocidad, pero ahí estaba, en mi cuarto, una mujer, que ni sabía quién era, tenía el estómago abierto, y una daga al lado, esa amnesia temporal, fue para que el otro se vaya, dejándome tan oscuro presente, quise suicidarme usando una soga, pero no tuve el valor, un de lo que pude, saqué pasajes, y huí lejos, el otro jamás volvió a ocupar mi ser, jamás oí de una denuncia, o del caso de homicidio, la logia de la serpiente negra, sabe ocultar cosas, hasta mataron a un papá, sin que nadie se diera cuenta, antes de abandonar el país oculto, esta carta bajo las losas, de una iglesia a la que ingresé por la noche, me voy a Europa, con otra identidad, a intentar vivir de la música, que siempre amé hacer, soy párroco, el año pasado, mientras comenzamos a remodelar, la vieja catedral, hallé esta carta, bajo una de las baldosas del sótano, su espectacularidad, me hizo dudar al principio, pero al leerla varias veces, recordé algo de los años 80, una charla, con uno que supo ser colega mío, pero renunció a sus votos, frías palabras fueron su explicación, ahora estoy con los que saben, si vos me hicieras caso, podrías tener un infinito conocimiento, en años venideros, no van a faltar más guerras, vas a acordarte de mí, el día que tengas que cubrirte el rostro, para evitar la peste, se ve que aquellas enigmáticas palabras, no las tomé en serio, ya que me las olvidé con el paso del tiempo, sé que ellos, siguen entre nosotros, quién sabe, qué poderosos sean, cuando quise investigar, pasaron algunos hechos macabros, quiero aclarar que conozco muchas logias, las he investigado, denunciado, y jamás me pasó nada hasta ahora, pero la iglesia que apenas iba a terminarse, sufrió un misterioso incendio, que casi acaba con todo, eso fue apenas comencé a hacer preguntas, también comencé a ser seguido por autos negros, lo peor, fue la muerte de mi hermana, no digo que sea culpa de ellos, pero es mucha casualidad, que durante un viaje a la provincia de Misiones, sea mordida por una serpiente, falleciendo poco después, dejé de lado esas indagaciones, quién sabe de qué más, sean capaces, aquellos diabólicos miembros de, la logia, de la serpiente negra, esta historia es real, estás escuchando, la noche paranormal, estás en 101.5, la pop, hola Héctor y hola a todos, no sé hasta qué punto, es solo parálisis de sueño, me pasó hace unos años, que vivía en una casa, donde me agarraba de vez en cuando, una de esas veces, vi una sombra alta, entrar en mi habitación, me quedé dura, quería despertar a mi marido, y no podía, esa sombra estaba ahí, no me podía mover, fue realmente desesperante, así me sucedió varias veces, mi hermana cuidaba a mi bebé, en esa época, iba bien temprano, y se acostaba un rato, hasta que mi bebé se levantaba, cuando le comento lo de mi sueño, ella me mira y me dice, no es la primera vez que me pasa, pero en la mañana cuando te fuiste, sentí que entró una sombra negra a la habitación, yo me quise dar vuelta y no podía, la tenía atrás, quise gritar y no pude, pensé, por favor, ¿por qué es eso?, sentía que le susurraban a la bebé, que estaba en su habitación, y me desesperé, porque no podía hacer nada, en eso la beba empezó a gritar, y se levantó llorando, allí pude salir corriendo a buscarla, fue horrible la situación, ahora cada vez que se vas, la paso a la cama conmigo, hay que destacar que mi bebé, no llegaba al año aún, y que todas las noches, 3 a.m., se despertaba gritando, porque algo la asustaba, por eso digo, me pasó a mí, y ella sintió algo similar, sin saber lo que yo estaba pasando, ¿habrá sido algo más?, esta historia es real. Bueno, yo vivía en una casa antigua, una casa familiar, que había comprado mi abuelo, mis viejos decidieron, comprarle a mis tíos, la parte de la propiedad que ellos tenían, y mudarnos hacia el otro sector de la casa, que era mucho más grande, y nos venía mucho mejor, porque íbamos a estar más cómodos. Bueno, la cuestión es que, en esa casa, en la que nos estábamos mudando, era la casa en la que mi mamá había pasado su niñez. La cuestión es que yo estaba re feliz, porque iba a tener una habitación más grande, le dije a mis viejos que me quería mudar, porque total, ambas casas se comunicaban, o sea, mis viejos iban a seguir en la vivienda, en la que yo había pasado mi niñez, y yo me iba ya a mudar, iba a ir a dormir a la parte, este, que habían comprado de la casa. Bueno, la cuestión es que yo me voy a dormir una noche, ya les digo, estaba sola en toda la casa, podía, ante cualquier inconveniente, salir, atravesar el patio, e ir donde estaban mis padres, pero en ese momento, yo estaba sola. Bueno, leo un rato antes de dormir, este, apago la luz, y empiezo a sentir ruiditos, yo tenía unas bolsas con, con frazadas, empiezo a sentir un ruidito, como si alguien estuviese, haciendo ruido con la bolsa de nylon, que envolvía las frazadas. Bueno, me levanto, porque dije, a ver si entró una rata, o algún bicho, o algo. Me levanto, prendo la luz, miro, no había nada. Bueno, qué sé yo, vuelvo a tratar de dormir, y sentí el ruidito, seguía sintiendo ruidito, pero, este, me levanto, vuelvo a mirar, no vi nada, dije, bueno, deben ser cosas mías. Bueno, al día siguiente, bueno, de nuevo, yo cuando llega la hora de ir a acostarse, me voy a, a esta parte de la casa, a la que nos íbamos a mudar, leo un rato, apago la luz, y además de, ya no era ruidito de, de bolsa, ya sentía como que alguien caminaba dentro de la habitación, y sentía ruidito de pasos, como que alguien caminaba por la habitación. Bueno, ya me empecé a asustar, prendo la luz, miro, nada, vuelvo a apagar la luz, se vuelven a sentir, esos ruiditos de pasos, bueno, como hice, no sé, pero me tapé hasta la cabeza, y, eh, consiguié el sueño finalmente, pero al día siguiente le digo a mi papá, mirá, yo escucho ruidos en la habitación, y mi papá me dice, no, lo que pasa es que como vos estuviste rasqueteando el piso, con la virulana, y hace mucho que nadie pisaba sobre esas maderas, probablemente, ahora que vos empezás a pisar, y que rasqueteaste, y que enceraste, y bla, 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 a todo eso, las maderas a la noche se acomodan, eh, bueno, qué sé yo, dije, ponele, vamos a pensar qué es eso, no me quise dar por vencida, entonces volví a ir a la siguiente noche, a dormir en esa habitación, bueno, de nuevo, ya un poquitito más nerviosa, leo un rato, apago la luz, al rato que apago la luz, no solo empiezo a escuchar pasos, sino que además de los pasos, la habitación entera, empieza a hacer, este movimiento lo estoy haciendo yo sobre la mesa, como un ruido así, como vieron cuando pasa un auto por la calle, con los parlantes a todo trapo, y los vidrios, y las paredes de la casa parece que vibraran, bueno, empecé a sentir un sonido así, en toda la habitación, era como si alguien estuviera, no sé, desde el techo, desde afuera, o desde adentro mismo de la habitación, golpeando de esa manera, y vibraba todo, bueno, se podrán imaginar el susto, pero también me asustaba levantarme y prender la luz, entonces bueno, me tapé hasta la cabeza, me tapé absolutamente toda, dije, esta va a ser la última noche que duermo aquí, y bueno, efectivamente, al día siguiente le dije a mis viejos, ustedes díganme lo que quieran, pero yo anoche escuché esto, y les conté todo lo que había pasado, dije, hasta que no se mude toda la familia, yo no me vuelvo a mudar, porque, no me voy a volver a mudar, porque es espantoso lo que escucho, bueno, y entonces mi mamá, después, cuando vio que yo estaba más tranquila, me dice, qué raro, ¿no?, lo que pasa, ¿no?, y me dice, en esa habitación en la que vos estás, velaron a mis hermanitos chiquitos cuando se murieron, chao, me quise morir, y en serio, sí, dice, porque antes no había casas velatorias, se los velaba en la casa, y bueno, mi vieja me dijo eso, y para mí fue un shock, después ella no me dijo más nada, pero yo creo que algo hizo, para mí, después ella debe haber hecho bendecir la habitación, o debe haber, algo hizo, porque bueno, obviamente cuando después nos mudamos todos, cuando ya estaba toda la familia instalada, yo no volví a sentir ningún ruido más, no volví a sentir absolutamente nada, y bueno, esa es la historia, fue una casa en la que hubo mucho dolor, yo pasé igual mi adolescencia, salvo este episodio, pasé bien mi adolescencia, y no tuvimos en la familia, las desgracias que habían tenido lamentablemente, la familia de mi mamá, a la que se le habían muerto nada menos que tres hermanos, en esa casa, pero bueno, esa es la historia, yo creo que aunque ella no me dijo nada, algo hizo después, debe haber hecho alguna bendición, o debe haber una oración, algo, porque bueno, después no nos molestaron más, ningún tipo de golpes, ni ningún tipo de ruido extraño, bueno, les mando un abrazo muy grande a todos, mandanos tu historia por whatsapp, 11 27 84 10 73, soy de la provincia de Corrientes, de Bellavista más precisamente, de chica, me venían a visitar unos tíos desde Buenos Aires, yo, Chocha con su visita, quería estar todo el tiempo con ellos, la hora de dormir no era la excepción, y aquí en Corrientes, es muy común que a los chicos nos asusten, con leyendas comunes, como las del lobisono el pombero, en este caso con la del Crespín, un pájaro, que según mis tíos, a la noche buscaba a niños, y se los llevaba de las piernas, yo cansada de sus dramas, queriendo probarles, que mi amiga imaginaria si existía, le dije presten atención, si escuchan la silleta sonar, es Clarita, que viene a acariciarle los pies, mi supuesta amiga era la típica nena con vestido negro, gorrito blanco, cabello corto y sandalias formales, típica de la época de los 90, me fui a dormir y al día siguiente me dijeron, deja de vestirte de blanco a la noche, ya sabemos que fuiste vos, a lo que yo confundida les pregunté a qué se referían, me explicaron la situación, dijeron que la noche, vieron que una nena de blanco entraba a la habitación donde ellos estaban, ellos cubrieron la cabeza con una sábana, como típicamente hacemos, en consecuencia de cubrir sus cabezas, los pies quedaron destapados, y ahí sintieron como una mano fría y suave, los acariciaba, yo me reí, diciendo que les había advertido que era mi amiga imaginaria, que si querían fuesen a revisar el ropero porque yo, yo no tenía vestidos blancos, después de eso, nadie más dudó de lo que yo les contaba, incluso ahora todos pueden escuchar los ruidos provenientes del comedor, en distintos horarios, donde todos estamos durmiendo, además de ver algunas sombras merodeando, son historias reales. Mi nombre es Pamela, soy de acá de Rosario, y te voy a contar una historia que transcurrió en el 2013, en ese momento vivíamos en la zona oeste, vivíamos con, yo en ese momento estaba con el padre de mis hijos, y estaba embarazada de mi nene más chiquito, mi nena tenía cuatro años, entonces un día la voy a acostar, ya digo, yo estaba embarazada de mi nene, y la voy a acostar y ella me dice, ahora baja Carmela, entonces yo le digo, Carmela, Carmela ahora baja de la terraza, me dijo, bueno, no le di importancia, la cosa es que ella la empezó a llamar, a darle más presencia, más importancia a esta tal Carmela, y donde ella se iba, la llevaba Carmela, íbamos de mi mamá, que vivía ahí a un par de cuadras, la llevaba Carmela, íbamos a la casa de la otra abuela, la llevaba Carmela, y siempre la encerraba en el ropero, y yo, y otra vez la trajiste a Carmela, hija, no tomábamos a broma, bueno, ya era todo ella, ella y Carmela, ella y Carmela, y una noche estábamos, habíamos terminado de almorzar, y ella viene desde atrás, desde su pieza, y al lado mío estaba la sillita alta de comer, y viene desde atrás ella, y me dice, mami, y cuando me dice mami, pega un grito de horror, de terror, entonces yo le digo, ¿qué? ¿qué te pasó? porque ella inmediatamente se puso a llorar, y me dijo, Carmela me asustó, entonces yo lo miro a mi ex, y le digo, no, ya está, se acabó esto de Carmela, después investigando, consultándole, a ella, le dije, a ver Ámbar, dibujame cómo es Carmela, y la cosa es que ella me dijo, no te la puedo dibujar, me dice, porque es pelada, y no tiene ojos, más escalofriante, que de, que esa, situación, no pasé, y dije, no, esto no, no puede volver a pasar, y bueno, dije, la che por completo a Carmela, y no se la nombramos nunca más, y ella hoy en día, tiene 13 años, no se acuerda, de haber tenido una amiguita imaginaria, que se llamara Carmela, pero, gracias a Dios, no, no volvió, a, a aparecer Carmela, después, otras veces, me acuerdo que, con la vecinita al lado, también jugaban, y por ahí venía, esta nena me decía, Ámbar me está asustando, porque, porque Carmela me está diciendo malas palabras, y yo la llamaba a mi hija, y le decía, ¿qué haces, Ámbar? y ella me decía, es Carmela, no soy yo, así que, aparte era un nombre que nunca escuchamos, y, y nunca escuchó nadie, no había nadie, ninguna Carmela en la familia, nada, así que, bueno, esa es mi historia, la historia en realidad es de mi hija. Hola Victoria, la mona, mi nombre es Eduardo, y mi historia es de anoche, muy fresquita, mi historia empieza así, anoche, domingo, trabajando con un amigo, aquí en Canning, en esa isa, en el country, y los leones, estábamos trabajando, haciendo seguridad, alrededor de las once de la noche, empezaron a ladrar mucho los perros, eso nos llamó la atención, de repente sonó una alarma, al fondo del predio, fuimos a ver qué era lo que la había activado, fuimos al lugar, recorrimos todo, es más, vino la policía a verificar, y no encontramos nada raro, o algo que faltara, volvimos a la garita, y al rato otra vez, los perros ladraban y aullaban, lloraban, como lo hacen ellos, había neblina, se veía más o menos, salimos a ver, y vimos algo como la silueta de un hombre, pero con forma de perro, más grande que un perro normal, era alto, nos vio y corrió tan rápido, que es más, saltó el cerco, vinieron a constatar lo que había pasado, la policía, pero no encontró nada, minutos antes de que llegara la policía, lo volvimos a ver a la distancia, el perro negro grande, de pelo largo, y ojos rojos, lo vimos perfectamente, la historia, es real, la gente del country, lo vio merodear, varias veces en el campo, somos Edu y Darío, del country, los leones, principalmente, muchísimas gracias, por darles el espacio a todos, estos casos que nos pasan a todos, en línea general, y hay gente que no se anima a contarlo, y la verdad, muy bueno el canal, y muy buenos los relatos que mandan mucha gente, y bueno, soy fanático, y a veces los escucho más de una vez, lo que me pasó, un caso muy particular, estará nueve meses, diez, once meses, acá, en la localidad donde yo vivo, provincia de Santa Fe, soy trabajador de campo, puestero, por decirlo así, y tengo una nuera y un hijo, que trabajaba en otro sector, y nosotros fuimos al pueblo, se nos hizo de noche, y mi hijo trabaja en el mismo rubro, pero en otro campo, también con la misma firma, resulta que nos cruzamos, en el camino, obviamente, mi hijo conoce el relumbre del auto, y yo le conozco, el alumno, una motito, tenía mi hijo, venía con mi nuero, y lo cruzamos, hola papá, ¿cómo te va? ¿cómo está? ¿tá? ¿tá? bueno, lo cruzamos, yo me voy a comprar, bueno, bueno, nos veremos, nos vemos, dito, y bueno, yo tengo una niña de 10 años, al pueblo, y después cuando volvimos, mi nuera nos está esperando en el patio, para ayudarnos, para bajar las cosas, como comprar, cosas así, y le dice, mi nuera, a mi señora, este, escúchame, ¿y tu hijo? no, dice, mi hija, dice, nunca vino, no, no, dice, no, me estás cargando, vos me dices, vos llevabas una nena atrás del auto, no, dice, me estás cargando, no, le dice, si llevamos una nena, no, si la nena está acá en casa, nunca la llevamos en el auto, cuando nosotros los cruzamos, en moto, cuando veníamos, este, nosotros vimos con el relumbre de la luz, que, mi suegra estaba hablando, le decía a mi nuera, y veíamos una nena, desalineada, y como, viva chica, y la ciudad que quedó ahí, la conversación, nunca más salió a la luz, la conversación, yo sabía que una vez, este, mi esposa me comenta, eso, vos sabés que me dijeron esto, esto, y esto, y me digo, nada, le digo, ella te está encargando, ahora te das cuenta, que te están cargando, le digo yo, y quedó la conversación ahí, y habrán pasado 15, 20 días, y en una sábado y domingo, surgió la conversación, le digo yo, dejen de hacer, asustada, le digo, ¿por qué? le digo, le hacen esto, le digo, no, papá, me dicen, no, te estamos metiendo, ahora que sale la conversación, y una nena atrás del auto, y con el relumbre de la luz del auto, yo la alcanzo a ver, pero no le veo la cara, pero vean que una nena iba atrás, y resulta que, bueno, quedó todo ahí, pero en el mismo punto, donde surgió toda esa situación que estoy planteando, había un campo a 300 metros adentro, todo camino de tierra, campo, todo camino de tierra, una casa abandonada, y supuestamente, este, comentan mucha gente, este, yo hace cuatro años que estoy acá, pero comentan mucha gente que ahí, este, un hombre, este, tenía su pareja, matrimonio, dos hijos, y resulta que la mujer lo abandonó por otro, lo dejó con los chicos, y se fue, y este hombre, a modo de venganza, habría matado a los chicos. 11 27 84 107, tres audios, e historias escritas, Héctor, esto que voy a contar, es una experiencia, en un camino semi rural, conocido como la vía muerta del dique Luján, en el que una pareja, en moto, allá por el año 97, se mató, según dicen, aparece la chica bañada en sangre, y desaparece, otro mito urbano, es la aparición de la luz de la moto, me pasó a mí, con una novia, fui a ese lugar, corría el año 2000, cosa de novios, de adolescentes, fuimos a la vía, y entre besos y caricias, apareció la luz atrás del auto, y nos encandiló, yo atiné a abrir la puerta y salir, cuando bajé, no había nada ni nadie, no se escuchó ningún ruido, nos fuimos sin decir nada, con la piel de gallina, mandanos tu historia por whatsapp, 11 27 84 10 73, Hace tiempo que quería contarles esta historia, resulta que, cuando mi hermana, la más chica, tenía apenas, tres, cuatro años, una tía, de ella, le regaló, un muñeco, un muñeco, al que siempre llamamos, el elefantito, era una especie, de elefante humanoide, con, con pie, brazos, pero, cabeza, cabeza de elefante, era, era inocente, el, el, el juguete, la verdad, no, no tenía mucho aspecto, raro, para nada, era, era un juguete más, y lo fue así durante, muchos años, era un juguete al que mi hermana se había pegado muchísimo, ella era muy chica, y comenzó a tenerle, mucho afecto a este, a este juguete, y con el paso de los años, el juguete, se, se desgastó, como era de tela, se descosió, y, y bueno, eh, empezó a, a romperse, a deshilacharse, eh, un día, eh, una prima de, mi papá, le pidió el juguete, para arreglarlo, no vimos nada, nada extraño en eso, y, y se lo dieron, eh, mi hermana se le cedió el, el muñeco para que ella se lo arregle, y bueno, al, al tiempo se lo devolvió, se lo devolvió, en perfecto estado, cocido, eh, arreglado, limpio, la verdad que, como nuevo, y desde entonces, eh, esto, bueno, seguimos siendo muy chicos de esto, quizás, ocho años, eh, aproximadamente, y empezamos a notar un comportamiento raro, en, 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 en todos, ¿no? En mi hermana, eh, comenzó a tener el ataque de histeria, de ansiedad, de, de ira, una especie de, de ataques de pánico también, y no sabíamos a qué se debía, eh, creíamos que era un tema de la edad, un, un problema psicológico, incluso, alición de estudio, si no, nunca encontraron nada, con, con el tiempo, no, no, no fuimos, no fuimos acostumbrando a esa, a esa situación, pero sí notábamos que este, este muñeco, eh, realmente, tenía una energía, una vibra, bastante, oscura, bastante rara, porque, yo recuerdo que nadie en la casa quería estar, a solas, con, con ese juguete, tenerlo cerca, en un cuarto, arriba de una cama, era realmente, inquietante, el muñeco, por más inocente que, que fuera, que, que aparentara, eh, por algún motivo, tenía una energía muy, muy oscura, y mi hermana comenzó a pegarse mucho más al muñeco, yo recuerdo, algunas noches, que, realmente, el muñeco, estaba en un lado, y, de repente, aparecía en la cama de otro, o, estaba guardado, y aparecían, en el sillón, de, del comedor, eh, cuando estaba, solo, en la casa, realmente, se sentían ruidos, eh, resulta que, al pasar de los años, ya, casi, de adolescentes, este, muñeco, seguía, incluso, nos mudamos de lugar, pero seguía ahí, seguían, con, con mi hermana, lo seguía llevando, eh, hasta que, por, algún motivo, el muñeco, se volvió a, a, a romper, y, y, mi hermana, en un ataque de histeria, lo, lo rompe, rompe este muñeco, y encuentra, papeles, con inscripciones, eh, y, tiras, tiras de colores, eh, y muchas otras cosas más, que no, no, no han querido, nunca hablar, ni, mis hermanas, ni, mis padres, que también, eh, al, al terminar de romper el muñeco, encontraron un montón de, de, de objetos dentro, que, que los llevó a, sencillamente, prender fuego el muñeco, inmediatamente, lo tomaron, y, y lo prendieron fuego, y, y todos estuvieron de acuerdo con eso, yo no estuve presente, en ese momento, me, me lo contaron, que, que nada, que al elefantito, lo terminaron prendiendo fuego, porque encontraron cosas dentro, y, siempre sospecharon que la prima de, de mi padre, hacía, tipos de, de, de brujería, y cosas, cosas de ese estilo, la verdad que yo no, no, no conozco mucho del tema, no, no sabría si es brujería, vudú, o, o el motivo por el cual, hizo, hizo esto, pero, pero bueno, al final, nunca más, supimos de ella, y, creo que, cortamos todo contacto, Héctor y equipo, soy Luisa de Jujuy, esta historia pasó hace poco, me estaba bañando, y sentí que alguien me tocó el trasero, pensé que era mi marido, pero era imposible, porque se había ido una hora atrás a trabajar, esa misma noche, estaba durmiendo, me desperté, y sentí que me abrazaban, me doy vuelta, y no estaba, en ese momento, entre y le pregunto, ¿dónde estabas? me dijo, estaba afuera fumando, son historias reales, contadas en primera persona, Héctor, yo no vengo de una familia normal, ni siquiera de mis antepasados, un tío era curandero, tiraba las cartas, hacía curaciones de mal de ojo, alejaba o atraía personas, vivía a media cuadra de mi casa, era hermano de mi papá, pero se habían peleado a muerte, nadie sabe por qué, mi abuelo Enrique, por parte de padre, fue criado por indígenas, de una toldería, en la zona de Torkings, donde estaba la zanja de Alsina, quiero aclarar, que mi abuelo murió en 1968, y tenía más de 70 años, es más, ni se sabía bien su edad, allá por principios, del siglo pasado, esta zona, era recién liberada, de sus originarios pobladores, los indígenas, sabiendo que en 1880, se había hecho, la expedición de roca, el tren llegó, y con él, muchos caceríos, y pueblos nacientes, los indígenas, le enseñaron, y transmitieron conocimientos, de curación, a mi abuelo, mi padre, y mis tíos, decían que el viejo, tenía costumbres de indios, dormía debajo, de las plantas, criaba vacas, y caballos, y cuando, se agusanaban, los curaba, solamente diciendo, unas palabras, los gusanos, al otro día, salían despedidos, del animal, y muertos, creer o reventar, los únicos recuerdos, que tengo de mi padre, no son para nada gratos, nos golpeaba, nos hacía pasar hambre, frío, a mi madre la odiaba, más de una vez, intentó matarla, y yo, un niño pequeño, me ponía en el medio, tratando de impedir, que su cuchillo, atravesara la garganta de ella, con los años, llegué a darme cuenta, que ese hombre, no era loco, estaba poseído, había que ver, cómo se ponía, cuando se violentaba, mi hermana de noche, pedía ayuda, porque decía, que alguien iba a su pieza, y se sentaba en su cama, la tocaba, mi padre no era, yo dormía en la pieza, con mis padres, cuando mi hermana, era pequeña, decía que su cama, se levantaba en el aire, y cuando ella despertaba, caía al piso, así durante años, hasta que mis dos hermanas, se fueron de la casa, un primo hermano de mi madre, por otro lado, era espiritista, y la tía, como le decía mi mamá, hacía de médium en las sesiones, y según ella, nos culpaba, que ellos eran responsables, de lo que le pasaba a mi hermana, mi madre no era trigo limpio, estudiaba artes ocultas, como control mental, a pesar de que era una testigo, fanática de Jehová, yo anduve bollando en mi vida, mi madre intentó suicidarse, y se fue de mi casa, con apenas 13 años, ahí quedé a merced de un loco, por lo menos eso aparentaba, no los voy a aburrir con detalles, viví un infierno, los únicos momentos gratos, era cuando iba al colegio, me llegaron a correr varias veces con armas, escapaba de milagro, dormía en lugares prestados, y siempre volvía a casa, un día mi padre comenzó a enfermar, su condición desmejoraba rápidamente, tenía 67 años, pero parecía de más de 80, en el hospital local, no lo querían recibir, lo medicaban y lo enviaban a su casa, yo vivía en una pensión, todos los días, pasaba a ver su salud, sería como el síndrome de Estocolmo, sentía compasión por alguien, que nunca la tuvo por mí, ya en las últimas semanas, logré llevarlo al hospital, cabecera del partido, y de allí, lo enviaron a Bahía Blanca, a terapia intensiva, su único riñón, ya no funcionaba, y estaba muriendo, no había nada por hacer, unos días antes de que muriera, yo supe que eso pasaría, era como una premonición, y me despedí de él, sabía que no lo volvería a ver con vida, pero antes, le dije que la pesada mochila de odio, y resentimiento seguiría con él, yo no viviría con ello, el resto de mis días, en la madrugada del 13 de septiembre de 2007, me desperté alrededor de la una y media, y escuchaba que alguien pronunciaba mi nombre, la temperatura en la habitación, había descendido bruscamente, salía vapor de mi boca, no pude comprender, ni tenía el conocimiento que hoy tengo, para saber qué pasaba, me tapé y seguí durmiendo, pero mientras intentaba hacerlo, escuchaba un ruido, como de motores de máquina, como las de terapia intensiva, esta es la historia, la historia de mi vida, de mi padre muerto, que me vino a buscar. ...caseros, y tenían para contarle dos historias, que me pasaron, que bastante paranormales, bueno, la primera, estaba en casa, estaba durmiendo, de pronto sueño que mi gatita, la está muriendo un perro, en la patita, a todo esto, era chiquita, bueno, me despierto por el mismo sueño, asustado, le pregunto a mi mamá, si la vio la gatita, le comenté, estuve soñando que, que la mordían, y bueno, me pongo a buscarla, un poco desesperado, mi mamá estaba como también, intrigada, porque la buscaba, y cuando la encontré, la gatita, tenía la patita hinchada, viste, no, eso no lo podría explicar, no sabría bien, si fue un sueño, fue una intuición, bueno, y la otra, es que, cuando era más chico, que, mi mamá tiene familiares, en Santiago del Estero, viajamos, bueno, y con mis primos, íbamos a buscar leña al monte, se solía escuchar, muchas veces, un silbido, a esto, nuestros primos, nos contaban, que era la historia, una leyenda, de Crespín, y bueno, nos decían, que no teníamos, que repetir el silbido, porque, se acercaba, o se presentaba, que era una especie, de fantasma, o algo así, bueno, a todo esto, nosotros desafiamos, quisimos probar, silbar, repetirle el silbido, y a todo esto, pasaban dos cosas, que no las logro comprender, una, es que el silbido, se iba acercando, cada vez más, llegó un momento, que lo tuvimos muy cerca, muy cerca de un árbol, que estaría a dos, tres metros, lo escuchamos en ese árbol, y se sacudió mucho, como si hubiese aleteado, un pájaro grande, o lo que sea, y bueno, lo extraño, es que, si fuera que es un ave, autóctona, siempre se escuchaba, a un único silbido, en el monte, o sea, si hubiese sido, que eran, aves, o alguna especie, de animal, tendría que haber, más de uno, o sea, y nunca escuchamos, que sea otro silbido, pero bueno, estas son dos, de mis historias, y, ojalá que las pasen, y, muy bueno el programa, muchas gracias. Hoy es la primera vez, que los escucho, de pura casualidad, tengo 61 años, y al escuchar las historias, me acordé de muchas cosas, que me pasaron de chica, te cuento una, yo tendría 22 años, estudiaba, y trabajaba, todo el día, hasta la noche, fuera de casa, y viajaba mucho, tuve una pesadilla, un sueño horroroso, de un asesino, un hombre grande, no un anciano, me quedó su cara, en mi mente, recuerdo, y súper apurada, para llegar a Devoto, para mis ayudantías, corría, para poder tomar el tren, que combinaba en Palermo, con el subte, subí como loca, porque el tren se iba, y llegaba tarde, subiendo, veo que baja ese hombre, el mismo del sueño, me aterré de miedo, y tomé la baranda, para sujetarme, y correr más rápido, al finalizar la baranda, una fuerza arrolladora, me hizo dar vuelta, contra la pared externa, de salida, no recordaba esto, hasta hoy, que escuché su programa, 11 27 84 1073, audios, o la palabra vivo, y te llamamos, 11 27 84 1073, soy de Salda, y te voy a contar, dos anécdotas, que tengo, cuando yo viví en Salda Capital, estábamos aburridas, con mis hermanas, y decidimos, salir a andar en auto, a otro pueblito, yo estoy en Salda Capital, y hay un pueblito, que se llama Zarrillos, antes de llegar a Zarrillos, hay un, como tipo, una, una ruta así, como, ahora está poblada, pero en ese momento, no había casi nada, era como, pasamos por una arbolea, o algo así, como tipo campo, o finca, no sé, no me acuerdo bien como era, porque estaba de noche, y no había mucha luz ahí, y resulta ser, que mientras estamos, bueno, pasando por ahí, comenzamos a sentir, sin mentirte, sin mentirles, era como un estadio, de silbidos, de silbidos humanos, era como un montón de gente, silbando, y no era yo solamente, que escuchaba, sino mis hermanas también, y era tan insoportable, porque era impresionante, la cantidad de silbidos que había, se me ocurrió la, yo ahora lo considero como estúpido, porque realmente fue estúpido, sacar la cabeza por la ventana del auto, y silbar, cuando yo hago eso, automáticamente, dejan de silbar, me meto en la, me incorporo en el auto, y me acuerdo lo que mi abuela me había dicho, cuando teníamos, no sé, seis años, que cuando escuchen silbidos, a la noche, o cualquier hora, que no respondan al silbido, porque decía ella que era el diablo, y en el momento ese, cuando yo me incorporo al auto, me siento, mis hermanas me miran con cara de horto, y me dicen, boluda, no, tienes que silbar, y me acuerdo de eso, pero bueno, que va a ser, y después otra anécdota, fue que, una vez, en mi casa, me fui a una, teníamos en ese momento, ese piecita, no era un baño, ahora actualmente es un baño, pero en ese momento era una piecita, como un tipo, para guardar cosas, cuando, porque tenía que sacar algunos papeles, y qué sé, yo era chiquita, yo tenía ocho años, cuando salgo de ahí, al lado derecho, de la, de esa piecita, y en la habitación de mis padres, estaba, un tipo enorme, había, no sé, tendría, como, no sé, dos metros, más o menos, sentado, en los pies de la cama, de mis padres, mirando, hacia el norte, sería, hacia la pared, sentado en los pies de la cama, con las manos, en sus rodillas, vestido de negro, de traje, era blanco, enorme, el tipo, y no me miraba a mí, sino miraba a la pared, en ese momento, se me lo todo, obviamente, lo miré un rato, bastante considerable, porque no podía creerlo, digamos, yo pensé que era una imaginación, pero estaba ahí, realmente, porque yo miré a otro lado, después volví a ver aire, y estaba ahí, bajé de la escalera, casi me mato, todo, y se me se caían las lágrimas, del cagazo, digamos, que tenía, yo en ese momento, tenía ocho años, y así como esas anécdotas, bueno, me pasó de todo, y bueno, en otro momento, les cuento, un abrazo grande, desde Salta. Gracias Rosario Paranormal, gracias Alejandro, de Rosario Paranormal, por estas historias espectaculares, que estamos compartiendo con vos, en la noche paranormal, Héctor, te escucho, desde Tacuarembó, Uruguay, hace once años, me pasó, que tenía un hermano internado, en terapia intensiva, por un accidente, estuvo cinco días grave, el quinto día, recuerdo, que había puesto, una foto de mi hermano, a los pies de una virgen, esa noche, no pude dormir, hasta que en la madrugada, nos llaman del hospital, para que fuéramos, cuando paso frente a la virgen, veo la foto de mi hermano, dada vuelta, estaba de cabeza, ahí ya supe, que no eran buenas noticias, llegamos, y nos dijeron, que pasáramos a despedirnos, fue horrible, al otro día, del funeral, me acuesto de noche, cerré los ojos, dos segundos, o eso es lo que creo, y en ese momento, vi a mi hermano, sonriente, con una especie de luz, como una linterna, veo como que me alumbra, como que me la pasa, frente a los ojos, lo tomé como algo bueno, que él estaba bien, varias veces, me ha pasado, que tengo un sueño, y después, al tiempo pasa algo parecido, y yo me quedo, con esa sensación, de que ya lo había vivido, saludos, soy María, esta historia, es real, y es la primera vez, que les voy a mandar un audio, la experiencia que tuve yo, yo soy de San Nicolás, Los Arroyos, y en esa época, éramos novios, con la que hoy es, mi ex mujer, y ella estaba embarazada, de nuestra primera hija, en ese tiempo, fallece, la abuela de ella, y fue una época, muy loca, porque, en ese tiempo, ella la soñaba mucho, la abuela, se despertaba, a mitad de la noche, sintiendo que le tiraban los pies, en ese momento, nosotros vivíamos, con los padres de ella, en un, en un, en un cuartito, en el fondo, digamos, y una de esas noches, ella se despierta, a los gritos, porque, sentía que le, le tiraban los pies, esto imaginate, la alteraba mucho, ella estaba embarazada, era, madre primeriza, pues a la noche, veía, veía sombras, que se cruzaban, por la puerta, viste, cuando vos tenés la luz apagada, y se ve, la lucecita de, de donde está la tecla, para prender la luz, bueno, ella veía como cruzaban, sombras por ahí, y después de todo eso, yo, una noche, yo estaba durmiendo, en el comedor, en el piso, sobre un colchón, y mi vista daba, al pasillo, donde estaba el baño, y yo veo, porque a mí, digamos, yo veía, por abajo, del, yo estaba durmiendo, en el colchón, y veía, todo lo que es el piso, digamos, y yo veo, como dos piernas, pero así, clarito, dos piernas, ingresan al baño, cierran la puerta, y prenden la luz, eso es lo que más loco, me pareció, me levanté, golpeé, estaba la luz prendida, nadie me contestaba, así que, no me quedó otra, abrí la puerta, muy despacito, y no había nadie, en el baño no había nadie, al otro día, le cuento esto, a mi ex mujer, y bueno, y ahí, fue la verdad, fue todo muy loco, porque ella, entre los sueños que tenía, y lo que vi yo, la verdad que me quedé de lado, porque yo vi clarito, cómo entraron al baño, y después, bueno, cuando fui, no había nadie. Una historia, tras de otra, un relato más escalofriante, que el anterior, este, es tu ritual radiofónico, de todas las noches, hasta la medianoche, escuchás, la noche paranormal, esta es, la historia real de, aquella vez, que fui amigo del diablo, en primera persona, en primera persona, me llamo Jeremías, soy de Tucumán, y tengo 42 años, las cosas que voy a contar, pueden no solo parecer, algo inverosímil, pero aún también, podrán verse, como poco éticas, pero juro, que todo lo que pasó, más de dos décadas atrás, es verdad, como ya podrán imaginarse, por mi nombre, provengo de una familia religiosa, de esas donde, no se puede mirar televisión, más que pocos minutos a la semana, pero mis padres, no siempre fueron así, ellos eran cristianos, pero comenzaron a cambiar, cuando llegaron folletos, de otras creencias a casa, justamente uno, de los más duros recuerdos, que conservo de mi infancia, tiene que ver, con la primera vez, que uno de esos artículos, llegó a nuestra casa, fue un día viernes, me acuerdo que nuestro padre, nos reunió a todos, y dijo que el día domingo, íbamos a leerlo todos en familia, yo tenía ocho años, había visto a mi padre, ojear aquello, y vi fotos de animales, en una parte, eso me llamó la atención, el día sábado, me escabullí a su cuarto, y me puse a leer aquello, pero no pude terminar, mi padre entró, y se puso como loco, como si yo estuviese, viendo pornografía, Jeremías, deje eso ya mismo, si lo describo, como un tipo de camisa, a cuadros, corte militar, y anteojos, no da miedo, pero créanme, su mirada, era terrible, estaba furioso, de que yo, no haya respetado su regla, mi castigo, fue sentarme de rodillas, sobre granos de maíz, el día domingo, mientras el resto, de mi familia, leía el folleto, ahí fue la primera vez, que oí una voz, en nuestro patio, teníamos un muro, que daba un terreno baldío, yo pensé, que era mi imaginación, esa voz me decía, Jeremías, mira como estás sufriendo, si vas y quemas la casa, yo no le cuento a nadie, pero no eran fantasías, la voz iba a perseguirme, cada tanto, en otra ocasión, teniendo 13 años, yo cuestioné, el material de lectura, decía, que una de las causas, de que un hombre, sea violento, con su mujer, era que este sea pobre, o que convivan, sin casarse, le hice ver esto, a mi padre, pero lo único, que recibían respuesta, fueron cachetadas, por no creer, en la palabra de Dios, me retiré, a llorar a mi cuarto, en esa ocasión, escuché golpes, en mi ventana, y aquella voz de nuevo, que era como de un fumador, ronca, y con falta de aire, pequeño Jeremías, vas a dejar, que te pegue, sin darle de vuelta, ¿saben cuál era el problema? mi cuarto, estaba en un primer piso, recién pude ver, a este visitante, cuando cumplí, los 19 años, fue todo derivado, de la muerte de mi madre, ella había perdido sangre, debido a un accidente, pero los de mi culto, se negaban, a realizar transfusiones, verla ahí, en el ataúd, sabiendo que pudo, haberse salvado, fue demasiado, salí del velatorio, y me fui a sentar, en el banco de una plaza, al rato no más, aquella voz regresó, mira lo que permiten, y después dicen, que soy yo el malo, observé a ese que hablaba, era un tipo regordete, calvo, con lunares en la cabeza, tenía una camisa blanca, y un chaleco negro, en el dedo índice, tenía un anillo de oro, fumaba un habano, me ofreció, y acepté, aunque nunca había fumado, lo hice como si fuese, un experto, muy jovial, el extraño me dijo, vamos a comenzar, con tu viejo, él empezó todo esto, vos tenés que ponerle, este anillo, cuando le pase algo malo, ahí vos, vas a ser, mi mejor amigo, yo miré al tipo, sin decir nada, y él me entregó el anillo, medité, como podría ponérselo, sin que se diera cuenta, recordé entonces, que cuando mi padre dormía, se sacaba el anillo, nupcial, y lo ponía en la mesa de luz, durante la noche, reemplacé los anillos, en mi cuenta se dio, por la mañana, pasó algo inaudito, en casa, no teníamos pava eléctrica, sino esos calentadores, que se enchufan, y se meten directamente, en el agua, mi padre, estaba calentándose, agua para un té, cuando aquello, comenzó a dar chispazos, no podía soltarlo, aquello, lo estaba electrocutando, me quedé observando, la escena en silencio, hasta que finalmente, la luz se cortó, y mi padre, cayó sin vida al suelo, con un guante de cocina, desenchufé el calentador, luego tomé el anillo, y me di cuenta, que no solo estaba intacto, sino también helado, fue el primero de muchos, ojo que yo no soy un asesino, mi tarea era ponerles el anillo solamente, poco a poco, mi nueva amistad, me iba dando regalos, primero eran mujeres, hasta mis 20 años, yo ni siquiera había tenido un primer beso, conseguí también un importante puesto ejecutivo, en una empresa automotriz, recuerdo que mi jefe, era bastante pesado, cuando me cansé de aquello, le regalé el anillo, al otro día, estábamos en la planta del taller, dicen que lo que sucedió, fue una falla mecánica, el jefe se agachó, para verificar una de las ruedas del auto, cuando este arrancó solo, le pasó por encima, y le aplastó la cabeza, todavía me acuerdo el sonido que hizo, era como un melón al reventarse, yo aproveché que todos se pusieron a correr, de un lado al otro, y en la distracción, le volví a quitar el anillo, a mis 25 años tenía dinero, poder, y me codeaba con famosos de todo el país, mi vida fue un caos de drogas y excesos, pero bueno, es como dicen, que si al diablo le das la mano, te toma el codo, una de aquellas personas famosas, que por supuesto no voy a decir quién fue, era parte de mis amistades, nos gustaba ir de joda, cierta noche, estábamos en su casa bebiendo, el anillo que no sé por qué, estaba en mi bolsillo, se cae, esta persona lo agarra, y se lo pone en el dedo, yo estaba tan borracho, que no me di cuenta, recién al otro día, cuando vi de cerca, su terrible muerte en las noticias, me di cuenta de todo, y rompí en llanto, esa vez no tuve que ir a buscar el anillo, él me lo trajo solo, no sé que habrás tenido con esa persona, a mí me caía bien, pero bueno, un alma es un alma, ahí fue que le dije, que no quería saber nada más, había mandado a matar a una persona, que no se lo merecía, muy cínico me dijo, bueno vos así lo querés, luego se fue, poco a poco mi dinero se esfumó, perdí el trabajo, terminé en la calle, dándole a la cerveza, peor aún, sentía culpa, alternaba mis días de borrachera, con tareas comunitarias, en un asilo de ancianos, los bañaba, les daba de comer, y los cuidaba, todos sin recibir un solo peso, miles de veces me ofrecieron alojamiento, comida, pero yo, siempre terminaba eligiendo la calle, cierta vez me desperté en medio de una plaza, la cabeza me daba vueltas, intenté recordar los días pasados, pero los recuerdos, se me iban entremezclando, había estado toda la semana en aquella plaza, o había ido a otro lugar para ayudar, entonces tuve un fogonazo de imágenes en la cabeza, había ido a un refugio para personas de la calle, recordaba ligeramente tener el anillo en las manos, pero nada más, comencé a correr para ir a este lugar, entonces el bolsillo de mi saco harapiento que tenía hizo ruido, no tenía uno solo, eran montones de anillos, cuando llegué al lugar, vi que estaban combatiendo las llamas de un terrible incendio, y también vi que sacaban cadáveres carbonizados, mientras me quedé allí parado, mirando atónito todo aquello, sentí una mano en el hombro izquierdo, bueno, vos me debías mucho y tuve que cobrar, esto es así, apreté el puño para reventarle la cara, pero cuando me di vuelta ya no estaba, poco después, tiré todos los anillos al río, el diablo no está mal parado en la esquina de tu barrio, está en todos lados, esperando el momento oportuno para ofrecerte algo, hoy en día sigo haciendo trabajos comunitarios, pero ya no bebo, acepté techo y comida, a cambio de ayudar al prójimo, sé que ni siquiera Dios puede salvar mi alma, desde algunas noches tengo una pesadilla recurrente, un abismo infernal, yo en el suelo, veo incontables muertos con la piel quemada y cayéndose, abominaciones de rostros desfigurados o cadavéricos, que emiten horribles lamentos, en cada noche que sueño los veo más cerca, en aquellas manos con garras de muerte, brilla algo dorado, yo jamás me puse el anillo, pero marqué mi destino, desde aquella vez, que fui amigo del diablo, esta historia es real, es real, es real, mandanos tu historia por whatsapp, 11 27 84 10 73, mi nombre es Sebastián, y lo que voy a contar, pasos un par de años atrás, cuando mis hijas eran chiquitas, tendrían entre 6 y 7 años, ambas, alquilábamos una casa, que no tenía cloacas, cuando nos bañábamos o nos lavábamos los dientes, o cocinaba, el olor que salía de las cañerías era nauseabundo, pero bueno, eso no sería todo, la explicación era que al tener pozo ciego, obviamente va a salir siempre un olor feo, cosa que jamás me pasó en ninguna casa sin cloacas, o sea, con pozo ciego, incluso me crié en una casa con pozo ciego, y jamás hubo solor, una vez, una noche estaba preparando la cena, miro para atrás, y la vista me daba derecho a mi habitación, que tenía la puerta abierta, y una luz tenue que venía del pasillo, alumbraba a la casa mía, y veo qué pasa, una nena caminando, y sin sacar la vista, de la puerta de mi habitación, me dirijo, hacia la misma, creyendo que era una de mis hijas, para mi sorpresa, en mi habitación no había nadie, doy vuelta a la vista, a la cabeza, y veo que en la habitación de mis hijas, estaban mis dos hijas jugando, la nena que yo vi, la forma que iba caminando, se chocaba una pared, nada, de ahí en más, empezaron a pasar cosas como, apagarse la luz, mis hijas dormían conmigo, porque era una casa muy fría, así que dormíamos los tres en una cama, grande, con la luz del baño prendida, y la puerta no está cerrada, que era un poco alta la puerta, o sea que entraba luz por abajo, y cada tanto se veían sombras, como si hubiese alguien en el pasillo, no tenía animales, nada yo, mi hija chiquita, decía que veía una figura en el espejo, y yo le decía que era el reflejo, de la luz que entraba del baño, se juntaba con la del televisor, y cosas así, para que no se asuste, yo nunca vi esa imagen, pero ella, el día de hoy que me dice que, que siempre se acuerda de eso, en fin, cuando nos mudamos, el espejo se rompió, cuando nos mudamos, cuando nos mudamos, voy a buscar un par de cosas, que me hayan quedado en la casa, me voy a despedir de los vecinos, y este, me dice que, el mismo día, que yo, me mudó, había fallecido, la dueña de la casa, yo alquilaba por inmobiliario, la dueña no la conocía, también me contó, que en esa casa, se había suicidado, el marido, de esta mujer, que la mujer tiraba las cartas, y hacía brujería, y que aparentemente, el marido se había suicidado por eso, y se había vuelto loco, o lo había vuelto loco ella, cosas que yo jamás había sabido, o sea, cuando me mudé, nunca supe de eso. Mi nombre es Nadia, soy médica, y bueno, quería contarle un par de, de vivencias que he tenido, a lo largo de, digamos, a mi carrera, y desde que, desde que me recibí, especialmente, cuando comencé a trabajar, como médica de guardia, en varios efectores, de la ciudad, y de la zona. En una localidad, acá cerquita, en Timbúes, en el ZAMCO, digamos, ahora ya es hospital, porque en ese momento, era un ZAMCO, de primera atención, digamos, de atención primaria, en la salud. Tenía, también, un pasillo, que iba de la sala, digamos, de espera, pasando por la sala de rayos, hacia el final, donde estaba, la sala de homografía, y a la derecha, la habitación de los médicos. Bueno, una noche, yo me, o sea, primero, aclararles que en esa habitación, yo siempre sentía, frío, o sea, siempre yo entraba ahí, y sentía como, frío, y era muy notable, digamos, la diferencia de temperatura, entre lo que era el pasillo, digamos, afuera la habitación, y cuando vos cruzabas la puerta. Además de eso, también se sentía como, como que no había luz, o sea, por más que abrieras la ventana, y fuera mediodía, plena luz del sol, o prendiera las luces, siempre, como que no alcanzaba nunca la luz, y el ambiente era como denso, te costaba respirar, sentías un cansancio instantáneo, cuando entrabas ahí, eso es lo que yo percibía. Una noche, estando de guardia, me fui a dormir, o sea, nosotros digamos los turnos, yo me fui a acostar, en un momento, yo estaba, digamos, de cubito lateral derecho, o sea, mirando hacia la pared, y empiezo a sentir, como que había algo en la habitación, de repente, me despierto, o sea, sentí como que algo, me hubiera tocado el brazo, me despierto, y veo parado, al pie de la cama, un hombre, más o menos unos 60, 70 años, estaba como mirándome, entonces, bueno, yo me asusté mucho, cerré los ojos, me acurruqué, y empecé a rezar, no podía, no podía rezar, no podía terminar la oración, en un momento, empiezo a sentir como que eso, se va acercando, abro los ojos de vuelta, y lo tenía al lado de la cama, bueno, ahí, me tapé con la frazada, con lo que tenía, empecé de nuevo a rezar, y bueno, y al ratito, desapareció, digamos, obviamente, me levanté, esto eran como las 3 de la mañana, me levanté, y me fui adelante, donde estaba el, el secretario, que es el que estaba de turno, todas las noches, y bueno, pregunté si había entrado alguien, me dijo que no, él vio que yo tenía la cara pálida, y bueno, después, tiempo después, también él me cuenta que, pasaban cosas ahí, que él estando siempre, todas las noches, también, veía cosas, otra vuelta también me pasó en el mismo lugar, que sentía, no, yo cerraba la puerta, la puerta era de madera, también una noche, tipo 3 de la mañana, siento que tocan la puerta, y bueno, yo digo, como, sí, quién es, nadie, voy, me acerco, porque vuelven a tocar la puerta, la abro, y no había nadie, pero fue literal, yo escuché, el sonido, los tres golpes, bueno, y también me fui, para adelante, me quedé durmiendo en una silla, y bueno, hablando de otra experiencia también, que pasó hace poco, yo trabajo en el hospital italiano, y estando de guardia en la terapia, me voy a dormir, bueno, me voy a acostar, digamos, porque ya había hecho todo lo que, lo que correspondía a la rutina diaria, me voy a acostar eso de la una y media, por ahí, acostarme un rato como para descansar el cuerpo, y me quedo dormida, y en un momento empiezo a tener lo que, bueno, la parálisis del sueño, me desperté, no podía moverme, estaba totalmente paralizada, con la cabeza hacia un costado, digamos, mirando a mi compañera, la otra médica que estaba conmigo esa noche, la veía dormir plasivamente, y yo no, sin poder, sin poder moverme, en un momento veo una señora, que estaba como parada entre la, en el medio, entre mi cama y la cama de ella, con cara de viejita, así, pero era una cara como de bruja, o sea, era fea, vieja, toda arrugada, con una nariz espantosa, que se reía, en forma muy sarcástica, y se me iba como acercando, mi desesperación, mi corazón latía 20 por minuto, bueno, también yo siempre en estos casos, recurro a rezar, a invocar a los arcángeles, a los arcángeles sobre todo, bueno, siempre me pasa que no, no puedo rezar, no puedo comenzar a, a rezar, o terminar la oración, no me acuerdo, me olvido, se me traban las palabras, bueno, esta vuelta también, logré en un momento, como liberarme, respiré hondo, me levanté, fui, me lavé la cara, y obviamente no me puedo dormir más, pero bueno, yo siempre he tenido esas, esas situaciones, que bueno, no se me estaban dando, hacia un tiempo, pero desde que empecé a trabajar, sobre todo en estos lugares así, empecé a percibir. Héctor, soy Fabián de Chascomú, mi historia pasó hace, aproximadamente años, 2009, estábamos con mi expareja, terminando de cenar, alrededor de las 23, de repente escuchamos ruidos, como que se rompía algo, en un mueble de cocina, que teníamos, donde guardábamos platos y vasos, en ese momento, no le dimos importancia, al otro día, a la mañana, voy al mueble de cocina, para sacar una taza, y las seis tazas de café, estaban todas rotas, nunca supimos, que fue lo que pasó, entendemos, que fue una advertencia, gracias por el programa, señoras y señores, con estas historias, yo les propongo salir, del clima paranormal. No te podés bajar del auto, porque querés saber, cómo termina la historia, la noche paranormal, hasta la medianoche, en 101.5, la pop. hola, esto, le mandamos saludos acá, a los muchachos, de la recolección, de Malvinas Argentina, siempre te escuchamos, a veces que no se puede, pero casi siempre te escuchamos, mando un abrazo. Casi las 12 de la noche, en la República Argentina, mañana volvemos, mañana martes 25 de abril, los espero a las 9 de la noche, gracias Mauro Campañolo, en la puesta al aire de Pop Radio, Macarena Ruiz Guiniesú, Romina Carvallo, Iván Cano, Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia, Javier Fábregas, y toda la banda, Sebastián Pedrón, ahí a la cabeza. Gracias. Gracias.